Muy buenas noches, gracias a todos por venir. Bueno, va a estar con nosotros Sarai, que es esposa de un ex diácono de La Luz al Mundo y ellos recibían en Europa, en Italia, y bueno, realmente ha generado todo, para el aparato de comunicación de La Luz al Mundo, todo como un revuelo, porque la verdad es que la existencia de personas como Sarai, que tienen esa pasión, esa entrega por lo que hacen, realmente se habían convertido como un bastión, ¿no? Y que abran los ojos, reflexionen, y lo que me ha sorprendido mucho de Sarai es ese amor que le tiene a los hermanos de La Luz al Mundo, a los miembros de Banca, el reconocimiento también de que hay personas bien intencionadas dentro del cuerpo ministerial. Y entonces, por ahí, quizás este encuentro puede servir para lindas reflexiones, que aporten, que sumen a la causa, y ese es el propósito que nosotros tenemos desde este canal. Vamos a ir a la introducción y rápido vamos a recibir a Sarai y a Judit, que ya están aquí detrás de escena. Vamos a comenzar, ¿sí? Gracias a todos por acompañarnos hoy. Señor, no nos dejes solos. Señor, necesitamos de tu siervo para salvarnos. Vi que de la nube salía el ungido de Jehová. Escuché una voz que me decía ¡Nazón es mi escogido! ¡Nazón, Juan Luis García, es un predador sexual! Porque ya lo dijo usted. Porque las niñas valientes se enfrentaron a este monstruo. Vimos toda su cúpula, todos estos hombres malvados, todos estos hombres que todos estos años nos han tenido sometidos. Y por lo que quiero decirle a las niñas, a las reinos, muchas gracias por su valentía. Y eso nos va a acabar aquí. Muchísimas gracias. Y a la defensa, le digo, ¡Vamos a ser un predador sexual! ¡Vamos a ser un predador sexual! Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a recibir de inmediato a Sarai Caballín, que la tenemos en línea, también a Judit Hernández. Muy buenas noches, Sarai. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? A ver, Sarai, ¿nos escuchas? Hola, Sarai. Hola. Tienes que activar el micrófono. A ver ahora. No nos está escuchando, dice. A ver. Judit, ¿cómo estás? Buenas noches. ¡Ay, buenas noches! ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Ahí tenemos a Sarai. Vamos a ver si nos puede... A ver ahora, ¿la escuchamos? ¿Sarai? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No te escuchamos, Sarai. No te escuchamos. Tenés que revisar el micrófono. A ver, vamos a ingresarla de nuevo. Un momentito. Sí, sácala y vuélvala a meter. A ver, vamos de nuevo ahora a agregarla. A ver ahora, Sarai. Hola, hola. ¿No te escuchas? No. A ver. No, no te escuchamos. No te escuchamos, Sarai. Vas a tener que salir completamente del StreamYard y entrar de nuevo. Bueno, ahí mientras intenta de nuevo la conexión, Sarai. Este, bueno, Judit, tenemos esta oportunidad de recibir a Sarai. Y, bueno, qué increíble, este, que, cómo se van dando las cosas realmente, Sarai, con su esposo, que ocupaban cargos en el Cuerpo Ministerial de la Luz del Mundo, en Europa, en Italia. El enfoque también, la he escuchado, cómo se expresa en relación a los miembros de la Luz del Mundo, el cariño que tiene, ¿no?, de personas buenas que todavía, que hay dentro de, dentro de lo que serían los miembros de banca y también ya lo reconoce del Cuerpo Ministerial. Vamos, ahora sí, creo que sí. Sarai, ahora, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok, perfecto. Me da mucho gusto verles. Sinceramente, aunque no te conozco a ninguno de los dos, pero, pues, me da mucho gusto, de verdad, verles y me causa mucha alegría. Ahí se cortó el audio, Sarai, se escuchaba y se cortó el audio. Fíjate en la parte del micrófono, a ver si lo desactivaste. O debe ser tal, si está usando auriculares, por ahí movió quizás los cables y se desactivó la parte del micrófono. A ver. Bueno, estos problemas técnicos suelen pasar en vivo, en los en vivo, así que, bueno, esperemos un momento, a ver si, a ver si, si puede, Sarai, intentar de nuevo. Si no, vas a tener que intentar de nuevo salir y entrar, Sarai, a ver si nos escucha. Posiblemente, ese es su señal de Wi-Fi, de ella. No, pero viste que el audio se escuchaba, por ahí es un problema del micrófono, del celular, o si está utilizando auriculares, quizás es el cable. O, bueno, no sé qué dispositivo estará usando. A ver. No te escuchamos. No te escuchamos. No te escuchamos. Que se sale y que se vuelva a entrar. Sí, creo que es el Wi-Fi. Vas a tener que salir. No. A ver, vamos de nuevo. A ver si ahorita que vuelva. Sí, yo creo que debe ser su Wi-Fi, ¿no? ¿Estara ahí? A ver, no te escuchamos. A ver, tal vez no nos está viendo tampoco en la cámara. A ver. No te escuchamos, Sarai. Vamos a, le voy a enviar un mensaje, ¿sí? Este. Bueno, Judit, ¿cómo has estado? Contanos. Ay, pues yo muy feliz. Fíjate que aquí en Chicago, la semana pasada estuvo súper helado, frío, frío, pero pues muy contenta, muy contenta. Creo que ya después de treinta y tantos años todavía no me acostumbro al frío y siempre es lo mismo. Cada enero es lo mismo. Siempre en enero son los fríos más fuertes. Ay, ¿cómo le podemos avisar? A ver, a ver cómo podemos hacer, porque parece que no, tampoco nos está escuchando. Ahí cortó. A ver. A ver, a ver ahora. No, tampoco. Ahí se salió. Se salió, así que ahora cuando entre. Está en un lugar, está en un lugar donde está muy, muy este, la señal de guay. Hay poca señal, sí. Sí, me había comentado que está en un lugar donde hay problemas técnicos con la señal, así que vamos a ver si entonces esperar un momentito a ver si puede entrar y en todo caso poder hablar un momento, ¿no? A ver ahora. ¿Ahora me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok. Es que estoy en una isla que es tan difícil en el internet que no tienen la mínima idea. Me tuve que ir a un restaurante y pues es muy difícil. Estoy enfrente al mar. ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! Estoy aquí en mi hotel. Estoy en la alberca. ¡Ay, qué bonito es disfrutar la libertad! ¡Oh! La libertad no tiene precio. Es lo que yo digo. ¡Ante! ¡Claro! Bueno, yo quiero saludar a todos los que están contigo ahí viéndote y bueno, quisiera, si me escuchan, ¿verdad? En el momento que me escuchan, por favor, díganmelo. Antes de empezar con todo, yo quiero aclarar dos cosas. Dale. Número uno, estoy muy molesta porque los de enfrente han atacado muy fuerte a Judit y a mí como tratándonos de poner en contra y me dan risa. Jamás lo van a lograr, pero jamás. Ok. Y la segunda parte que quiero decir y aclarar es la siguiente. Que sea bien claro, señores. Yo no pertenezco a ningún grupo. Yo soy Sarai Cabalín, Sarai Luna, como me quieran llamar. Pero yo no pertenezco a ningún grupo. Yo me salí de una secta. Yo no voy a entrar a otra. Yo no pertenezco a nadie. Yo soy libre. Y que sea claro, yo voy al punto. El punto para mí es hablar de la secta, de lo que nos han hecho. Ok. Yo estimo muchísimo a todos ustedes. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Yo quiero mucho a Xochitl. Yo estimo mucho a su esposo. Héctor para mí es como mi hermano. Yo quiero a todos, a todos. Hasta un señor de Guadalajara, que de vez en cuando lo escucho. Y creo que se llama el chino oficial. Sí, es el chino. Yo lo estimo mucho porque aquí el que más está arriesgando la piel, señores, es ese muchacho. Ese muchacho está arriesgando la piel por esta causa. Así que yo... Ahí se cortó el audio de nuevo. Se cortaste. Se cortó, se cortó el audio. Se cortó. Por ahí. A ver. Se cortó el audio. No te escuchamos. Sí, yo creo que es la señal de Wi-Fi, Rafa. Bueno, a ver. No, no te escuchamos. A ver, creo que nos está viendo por pantalla. Bueno, vamos a esperar un momento, ¿sí? Sí, posiblemente se va a tener que salir porque no te escuchamos. No te escuchamos, Anaí. A ver. Bueno, vamos a ver si la saco yo del panel. A ver, para qué. Qué pena. Pero bueno. Sí, es que es el Wi-Fi. Ya me había dicho que no hay muy buena señal allá. A ver, ahora. Hola, hola, hola. Bueno. A ver, ahora. A ver, ahora. A ver, ahora. ¿Nos escuchás, Sarai? Vamos a esperar un momentito. De todas formas, es muy importante todo lo que estaba diciendo Sarai. Y yo coincido en ese sentido, ¿sí? La cuestión de esa libertad y ese criterio independiente que tiene que tener cada persona. Creo que de eso se trata y hacia eso nos tenemos que dirigir todos. O sea, esa individualidad, ¿no? A ese criterio propio de cada uno. No te escuchamos, Sarai. No sé si estará viendo la pantalla porque está oscuro. Sí, a ver, ahí, a ver, ahora. No te escuchamos, tal vez no nos escucha ella tampoco. Bueno, esperemos un momento. Si le envío un mensaje, a ver, por WhatsApp. Si lo puede leer. A ver, no, no, ahí está, ahí se salió. Bueno, ya va a entrar, ya va a intentar de nuevo. Híjole, qué problema. Oye, de veras, ¿eh? Qué problema cuando no tienes buena señal de Wi-Fi. ¿Ya no puedes hacer nada? Claro, claro. Sí, ¿no? Qué bonita tu formata, Rafa. Bueno, muchas gracias. También viniste de rojo. Nos pusimos ya juntos. Coincidimos. ¿Y cómo está Argentina? Ahora sí. A ver. Ahora sí, dale. Sí, te escuchamos. Y está difícil porque aquí el internet está terrible. Cuando yo me comunico con él. Ay, se cortó de nuevo. Por ahí me da la sensación de que no está viendo bien la pantalla, entonces tampoco nos puede escuchar. Híjole, qué problema. Este Wi-Fi. No. Sí, ahí nos está viendo. Ahí está, ahí se salió sola. Bueno. Chicos, al menos sé que todos han venido por la expectativa que se generó y al menos lo estamos intentando. Judit, qué importante es la aparición de la aparición de Sarai en la escena de todo este movimiento. Qué importante que es porque, a ver, con lo que representaba ella, no parte del cuerpo ministerial, ¿sí? A ver, dame un segundito. Dame un segundito, Judit, que respondo. Ahí viene. Ahí está probando otra vez, ¿sí? Va a probar otra vez. Con esto lo que representa, ¿no? Este, que alguien del cuerpo ministerial y de una salida reciente, porque hace poco tiempo, o sea, post-pandemia, se sale Sarai de la luz del mundo. ¿Sabes que entro? Ahora sí. Espero que ahorita sí. Ok. Te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos. Ok, pues miren, yo solamente, sí se escuchó lo que dije, dije que yo no pertenezco a ningún grupo. Perfecto, perfecto. Los problemas, ustedes. Me parece muy bien. ¿Qué están con ustedes? Yo no tengo nada que ver y yo no vine a comprar problemas de nadie, independientemente de mi admiración y mi amor y mi respeto. Por cada cinco, la persona que entra en esta situación en contra de la secta. Mi punto, lo vuelvo a decir, estoy en contra de la secta. Mi punto es la secta, punto y basta. Que a mí se burlen mañana, porque seguramente lo van a hacer de la otra parte. Se van a burlar de Héctor o de ustedes. Mándenlos a la fregada. O sea, no nos debe importar. Esa gente siempre tiene tiempo. No va nada. A mí se me dio un consejo hermoso. Ellos son un puñadito de tierra. Nosotros somos fuertes. Nosotros vamos a dar en muchas partes del mundo. Vamos a llegar en todo el mundo. ¿O no, Rafael? Así es. Así de eso se trata. Por eso yo te decía que ese aparato de comunicación de la luz del mundo, que son estos personajes, no tienes que prestarle atención o no tiene que hacerte ningún efecto. Porque vos, con lo que estás haciendo, la participación en documentales, en entrevistas, vas a ayudar a muchísima gente. Además, con lo que representa de que vos saliste de parte del cuerpo ministerial. Y tus reflexiones en las entrevistas que has dado a otros canales de YouTube, contribuiste a contar qué es lo que sucede en esa estructura. Pues yo me quedé sorprendido de esa deslealtad. Vos que sos una persona apasionada por lo que haces, de cómo fueron desleales con vos y qué bueno que lo hayas podido compartir. Porque debe ser el caso de muchas personas que están en el cuerpo ministerial, que tienen esa entrega, ese cariño y de repente se encuentran con esto, con lo que vos narrabas en tu historia. Así que es importante y tu voz va a llegar a miles de personas y eso es lo que más importa, tu historia, Sarai. Que quede claro, yo vengo de una secta en la cual estuve 32 años con 6 meses, donde hicieron de mí, de mi familia, lo que se les hinchó la gana, manteniendo el credo de que había un siervo de Dios y que a él se le tenía que rendir méritos y decir que él era todo en esta tierra. Y viví estúpidamente amándolo y me arrepiento y pido perdón a cada una de las personas que yo les hablé de esta secta y les dije que era un siervo de Dios. Les pido perdón y no hay día que no le pida perdón o trato de decirle siempre a Dios, perdóname por lo que he hecho. Y así deberían de tener el coraje muchos que hipócritamente del cuerpo ministerial están adentro porque no saben dónde irse, porque no saben qué hacer. Eso es mentira. Hay tantas cosas afuera que los están esperando. ¿Qué esperan? Morirse adentro, vivir la vida los últimos años o ser jóvenes y pasarse ahí su vida, ahí delante de esta secta malvada que nada más nos quitó años, juventud y demás. Yo por fortuna siempre me rebelé porque yo en cuatro ocasiones le dije a Samuel, yo no quiero estar. Primero fueron tres y la última que le dije, yo no quiero estar, yo no soy para esto, no me gusta, no me gusta lo que sucede en Europa, no está bien. Pero ¿qué? Me tenía ahí como su estúpida, trabaje, trabaje para pagar. Todo se pagaba. Yo era la encargada de pagar todo, de mantener todo lo que era la obra en aquellos lugares. Y tan es cierto que yo voy a presentar documentos y cartas. Yo ya lo prometí a Héctor que lo voy a hacer y yo lo voy a hacer. Yo voy a presentar todos los documentos, yo estoy llena de fotos, de videos. Yo sé todo lo que pasó. Hace cuatro horas me decía una niña, ¿por qué no cuenta lo que a mí me pasó? ¿Por qué no lo cuenta tú, mi hija? Tú lo viviste a tus 12 años, ahorita tienes 18, cuéntalo. Ya tienes mayor de edad. No, es que mi mamá me va a regañar, me va a correr. No tengas miedo, ven conmigo, yo te recibo en mi casa. Vente conmigo, estamos cerca en Italia. Pero hablen, tienen que hablar, tienen que estar adelante. Ahí se le cortó, espera, se le cortó. No, pero bien, es tan poderoso todo lo, no te escuchamos, Sarai. Es tan poderoso todo lo que ella está diciendo, ¿no? Qué fuerte mensaje y hoy, qué importante que hoy este programa lo vean personas que forman parte del Cuerpo Ministerial y esta reflexión, ¿no? Esta reflexión tan poderosa de decir, se te va la vida, se nos va la vida, te roban la juventud. Y yo estuve hablando, a ver, ahí está de nuevo, a ver, un momentito. Disculpame. Están ahí, están ahí, ahora te escuchamos. Quiero preguntarte específicamente, yo me quedé shockeado con esto de, voy a preguntarte directamente, ¿cómo se financia la luz del mundo en Europa? O sea, no iban supuestamente... Rafa, en un momento, le pido encarecidamente a la persona que me está, marque y marque, cada vez que me marca, no puedo hablar. Por favor, déjenme terminar esto, por favor, por favor, déjenme terminar. No me estén marcando porque cada vez que me marca se cae la señal. Así que, por favor, déjenme terminar. Entonces, dicho esto, esta secta diabólica se tiene que acabar. Es que no, es que, es que, repito y lo vuelvo a decir, pido perdón a toda la gente que le prediqué que Nazón era un siervo de Dios. Pido perdón, pido perdón a ver todos estos años a mi familia, mantenerlo adentro. Y aquí junto a mí está mi esposo y, bueno, a él es el... ¡Muchos saludos! ¡Muchos saludos! Yo creo que le debo pedir perdón porque lo metí en este rollo. Y, bueno, por eso andamos juntos y aprovechamos todo este tiempo. Parece novio, parece que andan de luna de miel. Pues sí, andamos de luna de miel porque nunca teníamos tiempo. ¡Qué bonito! Yo me la puse muchos años trabajando y trabajé como una burra para mantener a mi familia y mantener la obra. Mantener la obra porque yo tengo cartas, Kazuki, y así el Joaquín. Yo tengo cartas donde puedo demostrar que yo tenía órdenes de Samuel. Yo tenía órdenes y él me las agradecía y me ponía de ejemplo para todas las esposas de Europa. Y no lo digo para levantarme, no, sino simplemente para quitar un poco de la mierda que me está aventando el otro carácter. Y perdóname que se me salga un poquito el francés, porque el francés es necesario. ¿Tú cómo lo sientas ahí? Y, bueno, quiero decirles a todos que yo admiro a todos los youtubers que están en esta lucha. Y admiro la fuerza que tienen. Yo te conozco, Jorge, digo, Jorge, Rafael, yo te conozco porque cuando tú empezaste yo te empecé a escuchar. Pero el primero que le debo toda mi admiración y que me convenció fueron dos personas que les tengo un recuerdo bien bonito. Es el señor Mopar. Ah, Luis Carlos Reyes. Sí, a Luis Carlos Reyes y al otro el Vic Vic. ¡Oh! ¡El Vic Vic! ¡Amo al Vic Vic! Le enviamos un saludo a Luis Carlos Reyes y al Vic Vic. Le enviamos saludos. El Vic Vic me fascina. Eres un saludo. De verdad, mis saludos. Un abrazo. Me abriste los ojos, Vic Vic. ¡Wow! Mopar, doctora, su seriedad ahí, su seriedad. Y el otro que me hacía reír. Pero mira, me abrieron los ojos. Y luego, en tercer persona, entró Héctor porque fue mi ministro. Y cuando yo vi a Héctor dije, ¿qué es esto? Entonces, todo es verdad. Y luego, en el mismo periodo, te empecé a escuchar a ti, que tú hacías muchos programas con él porque él todavía no tenía su programa. Y así empezó todo, ¿sí? Le mando un súper fuerte abrazo a Padilla. ¡Amor! ¡Están por ahí! ¡Están chichando, creo! Y lo vuelvo a repetir. Las broncas de ustedes son muy sus broncas. Yo no vengo a comprar broncas de nadie. No me interesa. No quiero saber que me hable mal del uno o del otro porque no me interesa. Yo a cada uno le tengo respeto, cariño y amor. Y así es Sarai Cabalí. Muy bien. Me parece muy bien. Y aquí estoy. Y si no me aceptan, pues ni modo. ¿Me entiendes? Pero las cosas como son y todos merecen mis respetos porque cada quien a su estilo está saliendo adelante. ¿Sí? Sí. Por ahí va a haber sorpresas en este año de Europa. Y depende a cómo ellos se comporten conmigo, yo me comporto con ellos. En tanto, nada más te quiero decir que Kazuki sacó que yo me estoy robando los templos de Italia. Es una vil mentira. Y pues ni modo, hermano José Luis Prats. Voy a tener que denunciar. Y pues el que va a ir adelante con todo esto es el presidente de la Asociación Religiosa a la Luz del Mundo, que es el hermano José Luis Prats, que es una bella persona. Yo no tengo nada con él ni con su esposa. Pero desgraciadamente él es el presidente y tiene que dar la cara porque Kazuki es el que está representando al consejo. Porque es puesto por el consejo. A Kazuki todos lo sabemos. Y le pagan muy bien, ¿eh? A Kazuki le pagan muy bien. Entonces, pues muy bien. Para mí es una miseria, pero para él debe de ser mucho. Porque si se deja hacer como un vil gato, pues quiere decir que para él es mucho dinero, ¿sí? El otro, pues el otro le dan su gomer. Tú conoces bien a Ciel, Judit. Tú conoces bien a esa gente. Entonces, en lugar de dedicarle tiempo a sus niñas, que cuando él está hablando ahí salen sus niñas llorando. O sea, llévate a tu esposa al centro comercial, hazla feliz. Pero, no sé, yo creo que el gomer ha de ser muy bueno el que le dan para hacer todo esto. Pues es Joaquín. Y es Joaquín. Exacto, exacto. Y pues es esta la situación. Discúlpame, discúlpame, Rafa. Pregúntame por qué dentro de un rato van a cerrar el restaurante. Bueno, bueno, sí, yo en realidad he estado viendo, Sil, este, mira, ya el hecho de que hayas venido acá y dijiste algo poderosísimo, esto del perdón, del perdón, no de decir, pido perdón por haber compartido esto que, o sea, la doctrina de la luz del mundo. Esto es la primera vez que yo lo escucho de alguien. Quiero felicitarte y, la verdad, me saco el sombrero. Es un acto de grandeza enorme lo que acabas de hacer. De humildad, de amor también. Y sabes lo que yo siento, también por qué te han atacado, porque vos sos una persona clave, porque, o sea, te deben escribir o te deben ver muchos ministros de la luz del mundo y se deben estar quedando sorprendidos de escucharte y de verte. Y de que vos ahora tengas una narrativa disidente contando lo que realmente viviste y lo que has visto. Así que, por eso necesitan atacarte, para desacreditarte, porque saben que deben haber personas que te aprecian y te valoran, Saray. Es así, te han escrito ministros, te llegan mails. ¿Qué podés decirnos de eso? Mira, en estos dos días yo he recibido demasiados mensajes por Messenger, por la plataforma de mi Facebook. No los he leído todos, porque es que ando de vacaciones y estoy disfrutando mucho el sol por la habitación. Ay, qué rico. Y entonces, no he leído todos, pero hay algunos que me han conmovido mucho. He encontrado amigas que yo había perdido por la religión. Eso me hizo sentirme muy fuerte. Me dijo, yo quiero agradecerle. Mis padres murieron en la obra y me dijeron que él era un siervo de Dios. Y yo tengo mucho coraje en contra de ellos por el engaño tan grande que han tenido. Y déjame decirte que aquellos que hemos sabido amar y querer tanto a la iglesia, a esta secta, a esta, al, 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 al. Hablaba, que para eso yo lo hacía poco, porque yo me he dedicado más a lo material, porque yo tenía esa orden y lo puedo demostrar. También yo quiero decirle al mundo entero que esto es pura mentira. Por ahí viene algo fuerte en donde yo me siento eso en su totalidad y con lágrimas pidiendo perdón. Yo estoy diciendo a toda esa gente que le mentí, porque yo a mí también me mintieron. Y primeramente pido perdón a mi familia, a mi esposo, porque somos los primeros que entramos, ¿me entiendes? Pero a cada uno, cuando se me acerca, hoy en la mañana precisamente a mi amiga Magda, que te mando un beso. Yo le pedí perdón al teléfono, le dije, perdóname Magda por lo que te decía, perdóname. Y Magda me dijo, no, no sabes el gusto que me dio haberte visto con Héctor. Y lo de Héctor está jalando bastante esa entrevista que tuvimos ayer. Y créeme, tengo muchos otros. Por ejemplo, hay otro ministro que hace una hora y media me escribió y me dijo, fuerza y adelante, voy a estar oyendo lo que usted va a hablar. Y adelante, hermana, estamos a punto, pero mi esposa tiene muchos temores. Y le dije, usted pásenme a su esposa que yo hablo con ella, que no tenga miedo. Y ya le di dos, tres consejitos. Y le dije, hermana, usted vaya adelante. ¿Usted va a querer que sus hijos se vayan al infierno? ¿O usted también? Porque discúlpeme, ¿a dónde nos va a llevar toda esta? Una cosa. Niños, no puede violar niñas, no puede. Eso es pura mentira. ¿Cómo yo puedo creer en un hombre? Rosales, a que le sirviera sexualmente a este desgraciado. ¿Cómo es posible que yo puedo creer en él? O sea, no puedo. Madahí Rosales trató de llevar a mi hija. Cuando yo le reclamé, ella me lo dijo. Es que, ¿qué querías que hiciera? Él la deseaba. Él habló, ella habló conmigo. Ella me lo confió. Pero lo que me dijo su hermana, yo no lo voy a decir a nadie. Porque fue algo entre ella y yo, ¿me entiendes? Pero esta malvada Madahí Rosales, yo ya la denuncié con donde yo tenía que denunciarla. Y la justicia, Madahí, porque tú sabes a cuántas niñas más llevaste. Tú no lo sabes. Estoy súper decepcionada de Rosy Sosa. Rosy Sosa era mi admiración. Yo soy súper decepcionada. A ver, ahora perdimos el audio. A ver, ahora sí. Se perdió. Sí, 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 sí. Sí, 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 ahora sí. ¿Ya? Sí. Repito, yo estoy decepcionada de todas esas mujeres que yo conocía a estas personas. Y ojalá un día lo paguen. Así será, Sara. Así será. De todas las muchachas que estaban ahí con Samuel y con Nazón, la más que me ha decepcionado es Rosy Sosa. Ella, la musigota, que parecía mosca muerta, es de lo peor. Y ella en una ocasión me dijo, ay, ya supe que tú antes de casarte, antes tu esposo te conoció en Cancún. Y bueno, tú no estabas en la iglesia, tú ibas a la discoteca. ¿Y qué? ¿Y qué le dije? Si ya me perdonó el siervo de Dios, ya me perdonó Dios. Imagínate, yo le dije eso cuando vengo a enterarme que ella se acostaba con Samuel. O sea, ¿cómo es posible? Imagínate, y ella criticándome a mí porque yo iba antes a la discoteca y yo no estaba en la iglesia. Yo no era de la iglesia, ¿me entiendes? Yo nunca les dije estar cerca de un apóstol. O sea, ¿de qué se trata? Hay muchísimas cosas que poco a poco vendrán afuera. Y hay un programa de televisión en México, que no lo puedo decir, pero es muy reconocido allá. Y pues ellos decían también algún día que yo vaya y platique de lo que a mí me ha sucedido. Pero yo tengo muchísimas cosas pendientes en Italia, tengo muchas cosas que hacer. Y sinceramente yo quiero pelear desde mi trinchera. Mi trinchera está bien. Y pues yo creo que me voy a basar a él. Pero si me insisten, a lo mejor sí lo voy a hacer a través de plataformas que hay. Bendito internet. Sí. Entonces sí, lo puedo hacer. Qué fuerte todo lo que nos has contado. Qué poderoso tu mensaje, Saraí. ¿Nos escuchás? Sí, sí te escucho. Sí, qué fuerte. Qué hay de nuevos has traído. Qué reflexiones nuevas has traído realmente. Y además desde el rol que has tenido dentro del cuerpo ministerial. ¿Cómo se financiaba la luz del mundo en Europa? Porque nosotros hemos entrevistado a ex batallones que directamente iban a trabajar. Pero siempre fue acá en Latinoamérica. ¿Qué pasaba en Europa? Estados Unidos hacía remesas. Me refiero a las iglesias de Estados Unidos. ¿Llegaba el dinero? ¿Cómo se financiaban? ¿Quiénes trabajaban? Contanos un poco de eso. Sí. Hay muchos. Estados Unidos. Que a ellos le dan parte de su gómer mensil para mandarlo a Europa. Para ayudar a los ministros. A nosotros nunca nos llegó nada. A mí en lo personal y a mi marido jamás nos dieron dinero. Jamás. Empezaron a darnos en el 2018. Y fue la primera vez en septiembre del 2018. Que nos empezaron a dar 1,100 euros. Te dan como diácono. Y 950 como encargado. Y como 1,350 los pastores. Pero yo me pregunto. ¿Y a los mexicanos qué les dan? ¿A los centroamericanos qué les dan? ¿A los sudamericanos qué les dan? Nada. No les dan nada. Sarai, no les dan nada. Y nos están viendo. Y aparte te dan a los muchachos para que te ayuden. O sea, te dan batallones para que el pobre batallón pague la luz, pague el agua, pague el condominio, pague, pague, pague. O sea, en parte conviene. Pero si tú quieres una vida más, mejorcita, pues vete a trabajar como yo le hacía. Yo trabajaba. Del 2018 yo empecé. Yo dije, yo esta situación de poco yo no la quiero. Yo quiero más. Yo pretendo más y yo voy a trabajar. Me lo prohibió el desgraciado de Antonio Riquelmen, el pastor jurisdiccional. Y me dijo, ¿qué prefieres? ¿O la obra o tu trabajo? Y yo le contesté, pues las dos cosas. Porque a mí Nason me dijo que eso te contestara, que las dos cosas. Entonces, pero si no quieres, yo me voy. A mí no me importa. Porque yo morirme de hambre o vivir precariamente no lo soporto. O sea, no lo voy a permitir. Yo tengo seis hijos y yo voy adelante. Y todo el mundo me conoce que yo siempre he trabajado. Yo siempre me tuve. Kazuki, aunque te duela. Y Gerardo, siempre mantuve la obra. Les guste o no les guste. Y les digo más. Lo tengo por escrito de tu abuelo. Lo tengo escrito por tu abuelo. A ver. No te escuchamos, Sarai. Así que déjame. Ahora sí. Hay muchas cosas que yo no cuento. A ver, te escuchamos muy bajito. Escuchamos el ruido de fondo. ¿Está ahí? No te escuchamos. A ver, parece que no nos escucha, Judi. No te escuchamos. Se pierde, ¿verdad? Ya. Ya te escuchamos. Ahora sí. Ya te escuchamos. Ah. Ah, bueno. Ahí va de nuevo. Sí. Wow. Qué increíble, ¿no, Rafa? O sea, mientras te tienen esclavizado, eres una santa, una hermana santa. Pero ya nada más. Habla la verdad. Entonces ya te vuelves lo peor. Te vuelves una ratera. Te vuelves una mujerzuela. Te vuelves de lo peor. Sí, porque el internet es pésimo. ¿Me escuchas? Sí. Ahora perfecto. Adelante, adelante. Pues, a lo que te digo, o sea, la situación está así, en Europa las cosas están muy mal, no hay hermanos, no hay nada. Si tú observas en Facebook a las iglesias, si tú checas, está la familia del ministro y los obreros que quedan muy pocos. Y de ahí en fuera las iglesias están compuestas por tres, cinco, seis personas, máximo doce, máximo, y las oraciones de nueve, de cinco. Es más, la de cinco no existe. En Europa es de cinco, en Italia especialmente, no existe la de cinco. Entonces lo de países conquistados es una fantasía prácticamente. Ay, ¿qué países conquistados? Ahorita sacaron que ya la posa donde Jesucristo acaba de conquistar, ¿cómo se llama? Un país. Para ellos conquistar es llegar una parejita, sentarse y ahí mismo agarrar un cuartucho, una recámara y decir aquí ya se abrió la iglesia. Eso no es así. Mira, Nassón, Nassón dio instrucciones precisas. No se abran lugares de culto hasta que la iglesia, la principal, por ejemplo, Roma, no tienen que abrir otras iglesias. Si la, si la, que grande, que no existe grande, no se hace grande. Y rápido ya abrieron otras dos que los pobres obreros se están pagando la renta, pero no hay nadie, no hay nada, no hay nada. Entonces lo que busca Antonio Riquelmen es decir, ay, yo abrí, yo hice. Se abrió más templos. Pura mentira, señores. Señores, y él, él lo debe de saber. Yo tengo gente que me informa y aparte de eso, por ahí me están escribiendo que hay un ministro de Ciudad de México que se llama Uciel Montejano que me está echando. Uciel, te tengo de ojo. Uciel, tú estuviste conmigo en la obra. Tú eras el obrero de la iglesia. Uciel, te tengo de ojo. No me eches mucho porque empiezo a hablar también de lo que tú hiciste allá con la muchacha de Moldavia. Así que cálmate. Bueno, el punto es que yo nací, yo soy la que empezó en Italia, ¿me entiendes? Yo te conozco, toda España, Francia. Yo te conozco todos esos países. Entonces, a mí no me cuentean porque yo lo viví, yo tengo amistad con mucha gente de allá. Y aunque no quieren que digan su nombre, pero por abajo del agua me escriben. Yo no voy a decir, señores, quiénes son, porque no los voy a meter en problemas. No, claro. Pero, pero, aunque quieran ocultarme, ¿por qué crees que me dedican tantos programas? Hoy, sí. Hay dos, y creo que hoy otro, no sé. Porque les duelo. Claro. Y sabes qué están haciendo? Hacerme más, darme más a conocer. Sí, exacto. Señores de los que me están oyendo, soy Saray Cabalín, Saray Luna, llámeme como se les hinche la gana. Yo estuve 32 años en una secta, la cual habla pura mentira y se llama La Luz del Mundo. Así, esa es mi verdad y eso voy a decir. Es una vil mentira. Y todos los ex compañeros de la obra que me están oyendo, corran, sálganse, no desperdicien su tiempo, sean felices. No nos une, no une la religión a uno con Dios. Es la relación que tienes con Dios. Pero se aprovechan. Nos hacen, nos hacen creer que solamente el siervo de Dios va a orar por nosotros y nos va a salvar. Es pura mentira. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Perfecto, perfecto. O sea, hay alguna realidad que me están escribiendo a mí, ¿eh? Me están avisando cuando se escuche, cuando no. Bueno, no sé cuándo que tengas, pero aquí estoy viendo muchos que me están mandando mensajes. Sí, 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 somos casi 190. Saray, quiero preguntarte, también vos decías en una entrevista que había como una orden incluso de tener hijos para hacer crecer a la iglesia. O sea, que los mismos encargados tuvieran hijos. ¿Algo de eso? Mira, mira, te voy a decir una cosa. En una avenida de Samuel, ¿ok? Para empezar, todos mis hijos, los nombres se los puso Samuel. A todos, excelente. Cada vez que tenía un hijo, y lo digo delante de Dios, me llamaba por teléfono y me decía, Saray, lista para el próximo año, quiero que te embaraces. Y aquí está Saray embarazándose y embarazando. Hasta que vino a Venecia, ya tenía yo el tercero, y me dijo, Saray, van tres años y no tienes hijos, ¿qué está pasando? Y yo le dije, a ver, a mí, ¿quién me los va a mantener? Y me dice, yo quiero que tengas hasta 12. Él no me había escuchado. Entonces, Eva le dijo, ¿ya oíste lo que te está diciendo? Que ¿quién se los va a mantener? Se voltea a Samuel y me dice, me estás hablando como una fatua. No me lo digas. Y yo le dije, es que no soy una fatua, soy razonable. Le estoy preguntando, ¿quién me va a mantener tanto hijo? Yo vivo en Europa, no se le olvide. Y me dijo, tú para eso tienes permiso para trabajar. Tú, tú puedes, tú puedes, porque tú sí puedes. Y con eso, que era un siervo de Dios, según mí, inconsciente. Entonces, yo le dije a los servicios de tener hijos, imagínate, yo andando en China, andando en Tailandia, viniendo a México a vender y trabajar aquí, allá, en todos los países donde yo andaba, y dando a luz, y siempre embarazada, andaba yo en todas las partes con la panzota. ¡No! No me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento, que sea claro. No me arrepiento de haber tenido seis hijos. Pero llegar con la locura de hasta doce, pues, ¿qué le pasa? Porque allá hay un lugar que se llama el gueto de Venecia, y fuimos al gueto de Venecia, que sería donde los hebreos murieron. Y me llevó ante una planta, y me dijo, mira, aquí murieron muchos hebreos, y lee ese apellido. Y en ese apellido hablaba de una pareja que había tenido doce hijos. Y me dice, ¿tú entiendes lo que lees? Le dije, sí, estoy leyendo que tuvo doce hijos. Y dice, ¿tú sí sabes lo que yo pretendo contigo? Y le dije, no, no lo entiendo. Yo ya había entendido, pero le dije, no, no lo entiendo. Dice, yo quiero que tengas hasta doce hijos. Le dije, pero a mí, ¿quién me va a ayudar a mantenerlos? O sea, que es de locura. Vivimos en Europa, ¿me entiendes? En aquel entonces había un ministro llamado Rolando Sigüenza, que le mando un fuerte saludo, hermano Rolando, que se encuentra en Centroamérica. Era diácono, ya se salió hace mucho tiempo. Y él también, él sí tenía, creo que diez a doce hijos, porque él creyó en la palabra de Samuel. Yo no. ¡Guau! No es el fuerte saludo en su palabra. Claro que creí, porque estaba yo hipnotizada en el afán de que él era un hombre de Dios, el elegido del Señor. Claro que creía. Lo que pasa es que mi consciente intelectual me decía, no puedes, estás mal, no, no, no. Porque hay una situación en la cual la iglesia no lo entiende. O sea, aquí debemos usar el razonamiento. Y cuando estás tan embobado que te meten cinco a las nueve y a las seis, siervo de Dios y siervo de Dios, es obvio que te atontan. Y todo dice el siervo del Señor y el siervo del Señor. Yo era de esas. Y no, tenemos que usar el razonamiento. Para eso Dios no lo dio. Si no, Dios te entrega ahí. Por eso la iglesia está entregada. Porque no, no. Todo es siervo de Dios. Estamos mal. Estamos mal. Señores, tenemos que tener atención a lo que estamos, en dónde estamos, dónde vamos y qué pisamos. Porque es pura mentira, es pura mentira. A mí quien me da pena son dos sectores de la iglesia. Los hermanos que son ignorantes, pero no en el tipo ofensivo, no en el modo ofensivo. En la educación formal. Exactamente. Y también aquellas ancianas que sus hijas no las dejan, no las dejan ver los programas, porque no le entienden al internet, porque no saben usar un celular. Imagínate una desgraciada, y la digo así, una desgraciada que era mi amiga, que vino a Italia, le digo, no le vas a decir a tu mamá que Samuel te violó, no vas a comentarle esto a tu mamá. Ella ya está vieja, tiene ahorita como casi cincuenta y tantos años, casi sesenta. Y me dijo, no, no le voy a decir, ¿para qué la meto en problemas? Y ella contándome con sus lagrimones todo lo que vivió con Samuel. Y le digo, debes decirlo, debes darlo a conocer lo que te pasó. No, no, no. Ah, pero ahí la ves todos los días a la de nueve, de Chillona, ahí en el templo de Guadalajara. Sal adelante y di lo que te hizo Samuel. Más sin embargo, lo contó delante de mi marido, delante de mí, delante de mi hija, delante de mis hijos, lo contó lo que Samuel hizo. Pero ahí la ves, ahí la ves en el templo, llore y llore. No, falta la de nueve. No, falta la de nueve. No digo su nombre y su apellido, porque ella es muy famosa en la provincia, y ella tiene negocios en la provincia de Minero. Así que no lo puedo decir. Sí, claro, claro. Pero mi hija no es mi amiga, porque además en Dubái, acuérdate lo que me hiciste, lo que me sustrajiste de mi bolsa. Porque no quiero tocar el tema, pero yo sé lo que me hiciste de mi bolsa, lo que me sustrajiste. Porque yo no soy tonta, yo sabía lo que llevaba en mi bolsa y cuántos miles llevaba en mi bolsa. Pero bueno, déjémoslo así, porque eso es otro tema. Pero bueno, en fin, el punto es el siguiente. No nos distraigamos del tema. El tema y el punto es la secta y ahí tenemos que llegar. ¿Sí? Claro, así es. Así tiene que ser. Estar ahí y este, esto que relatabas respecto de esa orden de Samuel Joaquín, hablando de la planificación familiar, ¿no? De la cantidad de hijos. ¿Era una regla general que también estaba como ese mandato para otras personas, para otros encargados? ¿Cómo era? ¿O era exclusivamente para vos? En el tiempo mío, cuando yo estaba procreando hijos con mi marido, teníamos un pastor llamado Joel Herrera, que siempre decía que había dos planes, pero yo siempre pensé que era una broma. Decía, ¡Ah, a ver! Y miento y plan B, B, B. Y le dije, ¿y cuál es ese plan? Dice, el tener hijos. Si no crece con la gente, entonces hay que tener hijos. Estaba loco. Estaba loco. ¿Por qué no los tuvo él? ¿Me entiendes? Él tuvo tres, pero más sin embargo, lo que no era una broma, era real. ¡Wow! Te digo porque eso lo hemos escuchado en historias de lo que también en los inicios de La Luz del Mundo en la hermosa provincia, que una de las formas de hacer crecer a la felicidad de La Luz del Mundo era a través de la planificación familiar y de la cantidad de hijos. Sí. ¿Ahora me escuchás, Saray? ¿Hola, hola? Bueno, bueno, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos. Perfecto. Ah, ok. Ya ahora ya entraron mis auriculares, ya los escucho mejor. Porque antes no podía yo escuchar, ahorita ya. Ay, qué bueno. Perfecto, perfecto. Pues ya te digo, había el plan, el plan bebé. El plan bebé es para que crezca también, si no crecen almas, que crezcan hijos. Para procrear y hacerlo más grande. Y eso sucede en España y sucede en toda Europa. Porque tienen ese plan de que debemos crecer. bendito Dios, mis hijos, ya no están en la iglesia. Ay, qué bueno. Solamente me queda una. Pero tengo una relación hermosa y espero que mi relación perdure. Muy bien. Y respeto lo que ella quiere hacer. Yo no me meto con su vida, ni ella con la mía. Y nos llevamos de maravilla. Y yo sé que algún día Dios va a hacer la obra. Porque yo sé el por qué. Yo, yo, yo sé. Yo sé por qué. Yo sé por qué. Muy bien. No lo puedo decir en público para que tú sabes, para que los de enfrente después no empiecen a estar fregando. Sí. ¿Ok? Sí. Y esa es la situación. ¿Sí? Oye, Saraí. Dale, dale, Judit. Sí. Oye, Saraí, ¿y por qué traen tanto escándalo con los trajes que dicen que de unos trajes? Estaba escuchando. Ay, por favor. Dile al desgraciado, disculpa mi francés, pero yo a Kazuki le puse el gran astronzo. La palabra astronzo significa cuando vas al baño y evacúas pedazos grandes de ciertas fecasidades podridas. Entonces, para mí, él es un gran astronzo. Prácticamente lo que él dice es pura mentira que me diga y que me demuestre qué marcas usaba Nazón. Digo, perdón, Samuel. Y ahí le vamos a llegar porque yo tengo todas las facturas, todos los documentos y el señor Samuel nada más usaba una marca muy importante que yo solo lo sé y te voy a decir otra cosa. Bueno, mira, te la voy a decir. La marca de sus trajes era Piñateli. Piñateli. ¿Quién es Piñateli si te metes en internet y jubileas? Piñateli es el que viste a la Juventus y al Milan. ¿Ok? ¡Wow! Entonces, yo le metí eso en la cabeza porque yo soy una mujer que siempre me ha gustado la moda de hombres. Me encanta la moda de hombres. Entonces, yo fui la que le empezó a meter en la cabeza que tenía que renovar su clóset de ser más moderno y de brillar en el mundo de la moda. Y tanto lo hice brillar que le fascinó. Rosy Sosa vi la verdad. Ana, Ana Montero de Los Ángeles. Vi quién era la que le llevaba los trajes. Ustedes lo saben. y el señor usaba solamente piñateli. Sus trajes tenían que pesar máximo un kilo seiscientos gramos. Pero no porque él me lo dijo, sino porque yo le dije que ese era el clase, que el tipo de clase de traje que tenía que usar. Luego me critican que yo le traía trajes de China. Eso es mentira, por favor. Son tan estúpidos el truco de Kazuki, por eso le llamo testa de yeso. Que, por ejemplo, haz de cuenta, cada traje cuando tú lo compras como son trajes muy, muy caros, vienen clasificados y enumerados. Y aparte, cada traje dice su composición. Y todo, si tú te metes en internet, tú lo puedes localizar y todos los trajes eran de marca. Jamás hubo una copia para él y jamás, ¿verdad? Rosy Sosa jamás, jamás se le duplicó un traje. Y el día que se le puso una corbata equivocada que ya la había usado, se nos regañó tanto a Rosy como a mí de que por Nason, Nason nos regañó de que esa corbata ya la había usado en un evento y en el cual el Heraldo de México o un periódico importante lo había criticado que esa corbata ya la había sacado. Entonces, traje que se usaba ya se quitaba con la corbata, camisa, zapatos y todo y se guardaba. Hasta se le hizo un museo de los trajes en el siloé en el segundo piso. Así que, Kazuki, te falta mucho, debes saber más, te debes informar más y no mientas a los hermanos porque yo sé todo. Están ahí, y era Samuel quien pagaba esos trajes de su bolsillo. Claro que no, claro que no. No, pero es importante aclararlo. ¿Vos lo pagabas? Claro. Yo no llegaba con un muy grosso traje. Pregúntale a Ana Montero de Los Ángeles. Yo llegaba con cinco, con seis, con siete trajes. Y órale, yo era una persona que yo me sentaba en las casarelas de año antes del show en el sentido de que, por ejemplo, en el... Los trajes escogían un año antes para que escogían de 30 a 36 trajes anualmente. Y era tanta mi amistad con los señores de Piñateli que yo llegaba, me daban los trajes, dejaba los cheques, me iba a México y regresaba y les decía, claro, claro, disculpe. Vámonos. Yo me tengo que retirar, espero, porque el restaurante, el gerente ya me vino a avisar que van a hacer. Bueno, te mandamos un cariño grande. Gracias por todo. Mira, me despido ahorita que se caiga la línea mientras camino por el mar, por la playa, porque para ir a mi hotel debo atravesar la playa y aquí es todo caminando. Entonces, mientras no se pierda la conexión, voy hablando. Ya cuando tú... Sarai, muchos saludos también de todo el público. se conectó muchísima gente esperándote. Había mucha expectativa para poder escucharte. Además, muchas personas ya te habían escuchado de otras entrevistas, pero querían volver a escucharte. Mucho público y también un público que no escribe, que está escondido escuchándote, miembros de banca, personas del cuerpo ministerial. Sí, Sarai. Mira, yo soy... Se corta. Se corta. Ya, me... Espera, espera, espera. ¿Ya me recibe? Sí. Estoy tratando de regresar. Ok. Entonces, mira, yo ya no iba a entrar contigo hasta tres minutos antes. No iba a entrar porque... ¿Por qué no iba a entrar? No te puedo explicar el por qué. Pero... Hay doce personas que me escribieron, que me dijeron, hermana, la estamos esperando, hermana, la estamos esperando. Y me sentí muy mal, muy mal. Y dije, tengo que entrar, tengo que entrar. Entonces, yo me despido con esto porque ya se me está cortando y estoy yendo. Dale. Estoy caminando sobre la playa. Miquele, enfócame la playa, por favor. Enfócame. Enfócame la playa. Saludos. Saludos a Miquele. Saludos. Estoy en el mar. Ay, qué envidia. Sí. De la buena. Mira, sí. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí. ¿Me escuchas? Ok, mira, lo último, porque ya estoy caminando hacia mi hotel, se va a cortar se va a cortar la comunicación. Si me esperas cinco minutos, tres segundos mientras hablas, yo llego aquí a mi hotel porque estoy aquí a tres minutos. Entonces, ahí, ahí, inicio. ¿Ok? ¿Aló? Dale, nosotros seguimos acá, vamos a estar acá con Judit. Dale. Ok. Bueno, estamos ahí en contacto. Bueno, ahí está, estar ahí. Qué increíble, todo, todo este enfoque y vos sabes que había un comentario allí en las personas del público que nos decía que esto, ojo que es otro punto a tener en cuenta, Judit, vos que estás en estos temas de los derechos humanos y el aspecto legal también, esto de que una organización coercitiva se mete en tu planificación familiar, eso no es algo, eso es algo grave, no es algo sencillo eso, ¿eh? De lo que nos acaba de contar. ¿Qué pasa? Cuando estamos dentro de un culto coercitivo con todo el adoctrinamiento, el lavado de cerebro, no nos damos cuenta, pero eso es un nivel de violencia atroz, que una organización se meta con tu vida, se meta con la cantidad de hijos que tenés que tener y todo con el objetivo de hacer crecer la membresía, esto también es uno de los puntos graves. Dale, Judit, te escuchamos. Sí, mira, estaba escuchando a Saray, pues fue lo mismo que siempre pasó en la provincia, porque, o sea, era de que tienes que tener un hijo. Mi mamá, bueno, a veces hasta suena chistoso, Rafa, porque la gente me pregunta, ¿cuántos son en tu familia? Y yo le digo, bueno, mi mamá tuvo 16 partos, 18 hijos, porque tuvo dos veces de a dos, entonces mi mamá cada año salía embarazada, cada año salía embarazada porque estaba, estaba respetando la doctrina, que en el caso, pues mi mamá llegó en el tiempo de Eusebio, pero así era, o sea, y eran, entre más hijos tuvieras, más bendita, eras una mujer bendita, ¿no ves que usaban para todo, bueno, para todo usan la Biblia, decían, bendito es el fruto de tu vientre y los hijos son joyas, joyas preciosas. Cimiente, cimiente santa. Sí, entonces, pues imagínate, yo soy, yo soy la bebé número 18. Claro, y no era algo particular, específico de tu familia, vamos a recordarle al público que Judit era de la hermosa provincia, es decir, estamos aquí con una activista y sobreviviente de primera mano que vivió todo este proceso de crecer, de nacer, de crecer en la hermosa provincia, no era algo exclusivo de tu familia, la mayoría de las familias cumplían con ese mandato que tenía la luz al mundo, ¿no? En su doctrina, a veces subliminal y otras veces de manera directa como lo narraba Sarai, que el apóstol de la luz del mundo le decía, tienes que tener doce hijos, o sea, directamente, pero estaba previsto como mandato, ¿no? Como dentro del culto coercitivo el hacer crecer a la feligresía mediante la, metiéndose en lo que es la planificación familiar de las parejas, que es algo muy íntimo, pero eso es, para mí es gravísimo y debe haber algún aspecto legal en las, ¿cómo decirte? en las leyes de los distintos países que contemplen este nivel de intromisión, ¿no? Sí, y era, y era como, imagínate, o sea, no puedes usar anticonceptivos, no puedes cuidarte porque estás en pecado, imagínate, Rafa, imagínate, o sea, estás en pecado, y hasta la fecha, hasta la fecha que inclusive escuché que en la provincia ahorita ya les dieron esa, esa, pues, esa orden de que, de que tienen que tener hijos, de, me recuerdo, Rafa, que había, había un, 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 una frase que se decía que tú tienes que tener hijos hasta que la matriz diga que ya no, imagínate, entonces, obvio, pues, era de que tienen que tener hijos porque entre más hijos tengan, y siempre decían el, el apóstol que los hijos eran el futuro, ¿no? entonces ellos siempre lo vieron como signo de pesos, entre más hijos haya, pues, más, más dinero. Ahora sí, ahora sí, si te vemos, yo estoy en el hotel donde cené, pero le tengo que dar toda la vuelta allá para llegar a mi bungalow, ¿me entiendes? Y está de la, de la parte de la playa, ay no, qué bonito se ve, hermoso. no, no, la playa es increíble, increíble, wow, tenemos casi un mes viajando alrededor, hemos estado en muchos lugares, ay, qué hermoso, bueno, aquí va a ser, no, 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 nos faltan otros dos lugares, y ya después nos regresamos a Italia, ay, qué bueno, pues, qué bonito, sí, porque empieza el carnaval, empieza el carnaval, ay, qué bonito, y es cuando tú trabajas muchísimo más, y bueno, mientras, de todas maneras, estoy abierta ya, y mi gente está haciendo el trabajo, sí, sí, y yo de aquí trabajo en las mañanas, haz de cuenta a las cinco de la mañana ya estoy despierta, ya estoy en contacto con mi gente allá en Europa, porque allá son las doce, y entonces me pongo, ellos ya tienen tres horas adelantadas de trabajo, pero yo voy adelante, y bueno, y así, y bueno, mira, Kazuki me, me acusa de que yo me llevaba gente de México, y que no sé qué, claro que sí, pero eran órdenes de tu jefe, de tu apóstol, no era por mí, eran órdenes, y lo puedo demostrar con documentación, así que, a mí lo que me diga, lo que diga ese hombre me tiene sin cuidado, ¿me entiendes? Oye, Saray, pero cómo son, pero cómo son, o sea, mientras estés generando y mientras estés sirviendo en tu caso, pues, todo lo que, todo lo que tú, porque yo, yo te veo, o sea, tú eres una mujer empoderada, tú eres una mujer empresaria, tú eres una mujer que, que siempre ha salido adelante, entonces, mientras tú estás generando, mientras tú estás siendo parte de crecer el negocio de los Joaquines, eres una mujer santa, eres una mujer buena, eres una, pero ya nada más uno ve la realidad y te tratan, te tratan de lo peor, o sea, y eso es como ya un, como, es como un patrón que están siguiendo ellos, ¿no? Mira Judit, hay, te voy a dar un ejemplo, cuando uno de los Joaquines tenía, celebraba una boda, o un 14 años, o un, un X, yo era invitada mientras había lana, si no había lana, yo no era invitada, y te digo más, cuando yo les preguntaba, ¿qué quieres de regalo? a mí tráeme vajillas de Versace, a mí tráeme, y me pedían, y me decían la tipología que ellos querían, y tú, hacia el Lito, hacia el Joaquín, tu hermano, se vino a Europa con su prima, y yo los anduve trayendo por todas partes, con mi dinero, tu hermanito, así que, yo lo recordí por todas partes, y no la pasamos súper, en muchos lugares, y, y nos pasaron cosas muy curiosas en Auschwitz, en, en donde murieron los hebreos, y este, y bueno, Samuel me regañó, porque pasó por ahí algo, pero pues ellos tuvieron la culpa, no era culpa mía, y, y bueno, pero son anécdotas, ¿verdad? anécdotas que pasaron, eh, te vuelvo a repetir, eh, mientras había dinero, podías entrar a las fiestas de ellos, mientras cuando ya no había dinero, o no querías dar, porque ya habías entendido, eh, ya decías, ¿por qué te voy a dar? ¿Por qué? ¿Por qué? Por un, por dos horas de fiesta, por tres horas, cuando me va a costar diez mil euros, redarte un regalito de cinco mil euros, pues no. Sí, porque tenían que hacer buenos regalos. Me voy con mis hijos a Cancún, y me la paso súper, y ya las últimas fiestas, yo me, yo decía, es que no puedo, es que no tengo dinero, o es que, o, 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 o X o Z, y yo decía, me voy con esa lana, me voy, antes de irme a Europa, me voy de vacaciones con toda la familia, porque aunque te lo prohibían, porque sí te lo prohibían, el ministro no tiene vacaciones, yo antes de subirme al avión, siempre, esto sí debo aclarar, siempre me iba de vacaciones, pero te voy a decir el por qué, Samuel me daba permiso, la verdad, sinceramente, a mí Samuelito me trató muy bien, a mí me dio muchas cosas Samuel, en el sentido de permisos, pero que sea bien claro, él sabía el por qué, él sabía que yo trabajaba para la obra, y de verdad, llegando en Italia, yo voy a presentar las cartas, fotos, no tienes idea cuántas fotos, lugares donde estuvimos con él en Europa, muchos lugares, salimos por varias partes, ¿verdad Rosy Sosa? Tú lo sabes, o sea, las últimas fotos que tengo, guardadas de Nasson, también, cuando estuvo en Europa, ¿me entiendes? Porque los muchachos de Europa, ellos saben nada más de la presentación, cuando él se presentó en Europa, pero hubo una presentación que también fue, y fue en forma privada, y ellos no lo saben, ¿me explico? Entonces, ¿cómo era Nasson? ¿Cómo era Nasson en el trato? Nasson era uno que buscaba mucho el poder, yo tuve un problema con un pastor, y saliendo de sus oficinas, que estaban ahí alrededor de la glorieta, yo me acerqué con él, y le dije, oye, tengo un problema, necesito que me ayudes, porque a veces le hablábamos de tú, cuando no había gente, cuando había gente siempre de usted, entonces, él se llamaba, él era serio, pero él sabía con quién podía haber carrilla, y a veces me decía, ay, no estés molestando, vete con tu pastor, que te solucione el problema, pues ya fui, no me lo soluciona, y yo necesito que me ayudes, y él me decía, entonces vete con mi padre, y dile a él, y a veces cuando estaba de buenas, te ayudaba en las broncas, pero cuando no te, cuando no estaba de buenas, te mandaba al carajo literal, sí, tuvimos un periodo muy bonito, porque le encanta la carrilla, y yo tengo buenos recuerdos de él, fuera de ser, ya como siervo de Dios, pero fuera del rol, de su caracterización, de su comedia de apóstol, fuera de eso, era buena onda, yo me la llevé bien, sí, 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 pero claro, delante de los ministros, delante, pues no, 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 tenía que, tenía que guardar una apariencia, y luego, luego, haz de cuenta, delante de Azalia, menos, Azalia lo tenía siempre de ojo, o sea, siempre controlando, ya cuando a mí me tuvo en Ciudad de México, en una iglesia, que después contaré, este, no, ahí ya, marcó mucho sus, sus distancias, ahí no, a ver, pero, ¿a Azalia estás hablando, a Azalia Rangel? claro, ¿la conociste? ay, claro, claro que la conocí, pero ahí sí me tenés que contar, porque, o sea, es como un personaje misterioso, que no se ha podido hacer mucho, esto que decís, Senazón, lo ha dicho mucha gente, es ambición del poder, todos han marcado eso, Sarai, todos han marcado eso, de la ambición del poder, ¿y de Azalia, Azalia Rangel? mira, yo sé que mucha gente detesta, y, y habla muy mal, de, de la esposa de Nazón, de Alma, pero, yo sinceramente, a ella, yo le guardo un cariño, yo sé que ella sabía todo, yo sé que ella era testiga, de muchas cosas, que cometió Nazón, yo sé que ella vio, pero, pero cuando tú la veías a los ojos, cuando tú la saludabas, tú podías percibir, que la mujer no era feliz, la, la mujer la pasó mal, yo, yo vi varias cosas, que, que no quisiera contar ahorita, porque, porque hay cosas, que, que, que no convienen, está bien, está bien, pero, en cambio, te puedo contar otras, que fueron esas, si fueron feas, a ver, a cielito, el batallón cibernético, tu abuela, Eva, que todavía vive, Eva, me pedía batitas, batitas, bonitas, batitas de seda, de Victoria, si creer, se queda corta, Victoria, si creer, es corrientona, a lo que yo le llevaba, me pedía ciertas batitas, y yo le decía, claro, en privado, yo tenía la libertad, de que ella bajaba, de su recámara, en bata, y yo le entregaba, las batas, en la sala, y me hacían pasar, así fueran las 11, 12, de la noche, y pasaba, y le llevaba las batitas, pensando, que ella las iba a usar, en su intimidad, y hasta que un día, me dijo, no, yo no uso estas batas, las usa otra persona, y ahí dije, ¿qué? ¿qué? Y no le entendí, no le quise entender, ¿me entiendes? No le quisiste entender, no le quise entender, no le entendí, o me confundí, yo le dije, hermana, este, me equivoqué, en una ocasión, me equivoqué de talla, esa talla, está más chica, dijo, no te preocupes, la persona está chiquita, y dije, no, y bueno, había ciertas, ya de, más que, que no puedo decir, porque, pues entre mujeres, hay cosas que no se dicen, pero bueno, en cierta ocasión, lo único que a mí, no me gustó, de parte de ella, ella, cuando tú te sentabas, alrededor de ministros, y de pastores, ella nunca abría la boca, ella siempre silenciosa, comía, desayunaba, y cenaba, pero con su mirada, te tenía bien enfocada, ¿me entiendes? Entonces, terminó en una cierta ocasión, el desayuno, y este, y se alzó Samuel, dio la vuelta, ya sabes, la manada, caminando atrás de él, y ella, me dio una nalgada, vulgarmente, y creo que literal, se dice nalgada, no es vulgaridad, no, así se dice, así se dice, entonces, me dio una nalgada, delante, pues delante, de los pastores, cosa que ella jamás, haría, jamás, porque era, aparentemente, toda una señorona, y, yo, me expresé, y dije, ay, ay, porque me dolió, y me dijo, una expresión, las tienes bien paradas, y eso a mí, no me gustó, eso a mí, no me gustó, jamás, le dije nada, pero a mí, eso, no me gustó, y ella, ella, ella no oye los programas, porque está enferma, ella no escucha estos programas, porque le hacen daño, ¿no? Y además, pues, pues, con la pena que tiene de su hijo, ¿verdad? Ella no los escucha, pero si los escuchara, yo quisiera decirle, acuérdese, que usted me hizo eso, ¿me entiendes? Wow. Y, y bueno, y le doy más material al casuquín, para que hable más, sea más mal de mí, pero, es que hay tanto. Saray, Saray, acá en el público, también me preguntan, me dicen que te pregunte, si sabes algo, si, si Nason, Nason Joaquín se divorció de Alma Zamora, ¿sabes algo de eso? Claro, que está divorciado. ¿Está divorciado? Esa historia es vieja, eso ya están divorciados, pero. Claro, sí, pero, o sea, no, no habíamos tenido a alguien, como para preguntarle directamente, y vos quizás tuviste información, de primera mano. Mira, hay una amiga de Alma, que a mí me lo contó hace como un año y medio, un año, un año más o menos, pero, pues, es que también deben pensar ustedes que conviene, porque si a Nason lo meten a la cárcel, le van a empezar a quitar propiedades, y entonces ella se tiene que quedar bien parada, además porque tiene hijos, ¿no? Es una cosa técnica, que los abogados, pues, te lo explican, te lo dicen, ¿me explico? Se lo van a haber dicho. Es entendible, pero de que había unión, y amor y demás, y eso es mentira, eso no había nada, no había nada, eso se acabó añales atrás. Pero no se lo han comunicado a la iglesia a ese punto del divorcio. No van a comunicar eso, es obvio, que jamás se lo van a comunicar, jamás. ¿Cómo va a haber un apóstol divorciado? Exactamente, en la iglesia, en la iglesia no existe el divorcio, no existe. Sarai, Alma Zamora, o sea, la verdad es que me llegó fuerte eso que decías, que la veías como una mujer triste, y es una mujer medianamente, es una mujer joven, o sea, todavía puede rehacer su vida, ¿por qué no podría casarse con otra persona? Yo te voy a decir una cosa, y ojalá me escuche, ella tiene una cierta amistad con mí, con mi hija Eva, ella me dijo una vez una frase que me llenó de ternura, y yo ahorita, yo sé que ella tiene la culpa, yo sé que ella, yo sé que ella sabía todo esto, yo lo sé, pero al final ella también es una víctima, para mí, esto es para mí, en lo personal, y soy libre de pensar, y de decir que yo creo que es correcto, yo creo que es una víctima, y yo creo que ella sí quiere hablar, ella sí quiere contar la historia, pero atrás tiene gente muy fuerte, que no se lo va a permitir, no se lo va a permitir, pero ella está unida al amor que siente por sus hijos, y es muy respetable, y hermana Alma, donde quiera que usted me escuche, yo nunca voy a olvidar, cuando yo la pasé a saludar, que usted tenía su brazo roto, que no voy a decir el por qué usted lo tenía roto, pero usted tenía su brazo roto, y usted me miró a los ojos, cuando yo la saludé, en el saludo de su cumpleaños, que todo mundo le cantaba, y la veneraba, que eso a mí no me gustaba, porque tenía poco de ser la esposa, de un siervo de Dios, ¿me explico? Ella se sentía mal que le cantaran, y mujer virtuosa, y que no sé qué, yo pasé a saludarla, yo estaba viviendo un momento muy triste y horrible de mi vida, muy, muy terrible, que lo contaré en otro momento, pero ella sí sabía que lo que yo estaba viviendo, y ella, pasabas y le besabas la mano, ella atinó obviamente, y yo pasé, la saludé, sí le di el beso en la mano, y te pasaban de rápido, porque habíamos, era todo el pueblo que la iba a saludar, pero yo me acuerdo que ella me dijo una frase, que nunca la voy a olvidar, y me dijo, Sarai, Dios te ayude, en lo que estás viviendo, mi corazón está contigo, y yo sí sentí que me lo dijo de corazón, yo sí sentí que fue sincera, quizá ella no se acordará, pero yo creo que sí, porque la hermana sí se acuerda, y yo no la quiero tampoco comprometer, diciendo que ella tiene una amistad con mi hija, no, no quiero, pero la hermana Alma, yo creo que es una víctima, la cual se casó, yo creo que por amor, y pues, yo sé todo lo que ha sufrido, yo sé, yo sé lo que está pasando, y ojalá agarre sus cosas, y se escape, y se vaya, hermana Alma, el dinero, el dinero no es nada, cuando usted no tiene la paz, en su corazón, y en su, en su condición de persona, no, no tiene, el dinero no es nada, no es nada, es mejor, comer, frijoles, con una tortilla, un chile reventado, pero caminar, que nadie te escupa la cara, quizá usted va a encontrar el amor de un gran hombre, que quizá en la esquina, la está esperando, y como dice la canción de Manuela Torres, señor amor, cuando tú pases por donde yo voy, hazme un favor, voltea a mí, porque esperando te estoy, hermana, con todo mi cariño, usted sabe, usted, ese día que me dijo esa frase, se me quedaron gramados en mi corazón, ojalá pueda llegar este mensaje a Alma, ojalá, ojalá, ojalá que escape, o si alguien nos está viendo, que le, que le muestra esta función, no, del video, y que pueda llegar, tus palabras, cuando tú observabas, cuando tú observabas a Alma, a sus ojos, tú sentías que había, que algo no estaba bien, tristeza, que la, que la cosa no estaba bien en su vida, es que era algo que se presentía, se veía, yo te voy a contar una anécdota, cuando estábamos, cuando vino la, a la presentación, en Milán, Nason, él obviamente, en las comidas, en las reuniones, en todas partes, la señorona, era la señora Alma, Alma Zamora, de Joaquín, sí, y, y entraba con él, por todas partes, pero la mera, mera, era otra persona, y todos sabemos quién era, ¿no? Yo esto ya lo sabía, pero obviamente, en mi condición, de esposa, de diácono, pues yo tenía que estar callada, pero, claro, yo no lo podía confirmar, algo que, que compañeras, ya lo estaban comentando, y diciendo, abiertamente, pero no te estoy hablando, de compañeras de Italia, porque esas muchachas, son chiquitas, sino compañerotas, grandotas, esposas de pastores, ¿me entiendes? Entonces ya lo platicaban, y yo lo sabía, porque a mí también, yo entraba en las conversaciones, pero, eh, todo era bajo, bajo la mesa, bajo, platiquemos, sin que nadie nos oiga, ¿sí? Pero la hermana Alma, eh, tú la observabas en su mirada, y en sus ojos, y se veía una profunda tristeza en ella, y, 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 y tú lo sabes, porque de alguna manera, judí, tú la llegaste a saber, ¿me entiendes? Entonces, hermana, sea feliz, sea feliz, hermana, usted no es como las demás, usted es usted, ¿qué le puedo decir yo a ella? Yo sé que la hermana sabía, yo sé que la hermana, eh, pero, hay que ponerse en los zapatos, pero con esto tampoco quiero decir que, que, que sea, es que no sé, yo me siento, como que, dividida, me explico, y, son cosas, quiero no entrar, son temas muy, perfecto, perfecto, de todas formas, es, también es importante aclarar que, en todo caso, hay muchas personas cercanas a la cúpula que están como cautivas, ¿no? y que están en una situación muy difícil para poder tomar una decisión, ¿sí? y, y, qué desencuentro de emociones nos causa, ¿no? ciertas personas que tienen cercanía, como lo que vos planteabas, que nos mostrabas, este, otra imagen sobre Alma Zamora, y te agradecemos mucho lo que, todo lo que nos compartís, te pregunto, Sarai, y en relación a, a Sale Arangel, que nadie ha dicho nada sobre ella, porque nadie la, o sea, no hemos conocido a alguien, al menos yo, no he conocido a nadie que la conozca, alguna, ¿qué nos podés decir de ella? ¿se la notaba como una persona con poder, con poder de decisión, con poder sobre el dinero, este, su personalidad, quizás, con, con las personas del cuerpo ministerial, tenía algún tipo de, de conducta más formal, ¿qué nos podés decir? Mira, Rafael, yo te voy a decir algo, y creo que me considero una mujer inteligente, el tema de Sale Arangel, es un tema ardiente, que, que yo no te lo voy a contar, porque es meterse, en algo muy caliente, y, ok, y yo en el tema de Azalia, es mejor no, es mejor no, está bien, está bien, pero, yo te lo pregunto, porque después, el público me reta, yo te voy a decir algo, pero eso sí te lo puedo decir, Azalia está escuchando todo, ay, con eso ya te dije todo, listo, ya está, no te digo más, no te digo más, Sarai, Sarai, yo estoy como, y sus hermanas, y sus hermanas van y le cuentan, me explico, y ella, ella está, está en libertad, entonces, a ella puede utilizar, cualquier aparato, y escuchar todo, la señora da órdenes, me explico, y no digo más, Azalia es un tema, caliente, como si tú agarraras una olla, exprés, labres, y saltas, con Azalia, Azalia es un tema, muy caliente, y eso le corresponde, a la policía, no a mí. Ok, perfecto, yo, o sea, te lo he preguntado, porque después, el público me lo pregunta, y, ¿cómo no le preguntaste eso, Rafael? me van a decir, a mí me llegan, este, gente, que yo sé, que es gente, del otro bando, disfrazadas, que me hacen preguntas, pero yo sé, mucho cuidado, está bien, está bien, hay que ser prudente, con ciertos temas, escúchame bien, yo a Rafael, con el que le cuento, lo que yo creo, que está bien contarle, yo a Héctor, perfecto, hasta donde yo sé, hasta donde yo creo, me explico, allá, solamente la policía, solamente las autoridades, increíble, yo no soy estúpida, y aparte de eso, aparte de eso, si viene por ahí, fuera algo en noviembre, o cuando venga a salir, no estoy hablando, de ningún documental, estoy hablando, de algo más fuerte, eso será, más adelante, yo, yo no soy tonto, no me voy a adelantar, a dar pasos, cuando no tengo zapatos, para meterme al lodo, claro, correcto, estar ahí, estar ahí, en una entrevista, también, este, decías, que el FBI, te contactó, ¿no? Sí, 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 qué bueno, y me contactó, hace, qué será, dos años, he estado en contacto, con ellos, por un año entero, con el tema de mi hija, Eva, con el tema de mi otra, y este, y yo estoy cuidada por ellos, y por otras tres autoridades importantes de Italia, y vuelvo a lo siguiente, hay un hermano, que no puedo decir de dónde es, porque tengo miedo que tenga problemas, que me está haciendo todas las capturas de Kazuki, y del batallón cibernético, en contra de mi persona, y estamos elevando todo lo que están sacando, este, para entregarlo a la policía de Italia, a quien corresponda, para entregar pruebas, de que yo, y mi familia, como ciudadana italiana, que soy, porque yo tengo pasaporte italiano, entonces, y mis hijos son italianos, y mi esposo, y mi esposo fue presidente de la organización, La Luz del Mundo en Italia, porque allá está dada de alta, como, como una, asociación civil, asociación, entonces, mi marido fue el presidente de la asociación, entonces, nosotros, en la movida, todo lo que está haciendo Kazuki, a mí me ultra conviene, y yo todo eso, entregar a la policía, y demostrar, de que Kazuki, es de parte del consejo de obispos, que está mandado, y también el batallón cibernético, y luego, que en estos tiempos, está la policía, que controla todo lo que sacas en YouTube, entonces, ahí ellos tomarán sus, sus notas, lo único que repito, que me preocupa, y me da pena, porque tengo buena relación con ellos, es el hermano, y que lo sepa todo mundo, que el presidente actualmente, de la asociación religiosa, es el hermano, José Luis Prats, que es mi vecino, el cual tengo, muy buena relación, con su esposa, y su familia, y que son mis vecinos, y pues, ni modo, es el presidente, y él tendrá que estar, lo único que yo no quiero, es que vengan adentro, los muchachos, ¿me entiendes?, pero Kazuki, es lo que está proponiendo, en este momento, en que se deja toda una situación, fuerte, a la iglesia en Italia, pero, yo no puedo, yo tengo que protegerme, yo no puedo ser disperada, injustamente, con, con acusaciones, de que yo me quiero robar, los templos de Italia, de la luz del mundo, y saca titulares, ¿me explicó?, todo esto, va a estar pesado, va a estar muy pesado, lo que pasa es, es que la luz del mundo, a través de ese aparato de comunicación, lo que busca, es silenciarte, es desgastarte, Judit, Sarai, es desgastarte, para que vos no sigas hablando, ese es el objetivo de ellos, que te canses, mira, yo ayer en el programa, de Héctor Vera, yo dije que, mira, para ser activista, hay que educarse, yo no me considero activista, porque, me falta educación, para, para ese título, pero, ya, dos, tres personas, que son activistas, por ejemplo, una en India, que conozco, otra que está, en, en Hong Kong, y otra persona, que conocí hace mucho tiempo, con mi ley, el presidente, que es actualmente, en Argentina, claro, yo, con ellos, y yo voy a aprender, de ellos, que por cierto, te debo decir, no sé cómo te cae mi ley, pero a mí me fascina, ese hombre, con ese hombre, cuando llegó en ese, yo me enloquecí, fui a verlo, grité, cuando entró, a la piazza, de San Marco, cuando se sentó, el café, le tomé dos fotos, y me encanta, ese león, bueno, yo tengo una foto, con mi ley, aunque, aunque, aunque está exagerando, en muchas cosas, sí, pero, yo creo, en mi ley, yo creo, que va a ser algo, aunque, para mí, se está apresurando, demasiado, demasiado, pero, pues, es que tiene poco tiempo, para, para ir adelante, ok, pero no quiero desviar, solamente, quiero que, yo, está bien, cantada, con mi ley, y, mi amiga, es activista, trabaja para mi ley, y es, y entonces, yo quiero aprender, me explico, yo quiero aprender, yo quiero hacer cosas, y, y bueno, todo esto, me lo ha provocado, Kazuki, me lo ha provocado, la iglesia, me lo ha provocado, no la iglesia, no, 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 mi hermanos son santos, no todos, pero, en su mayoría, sí, bueno, su mayoría, en un sector, que son, los que son muy limpios, verdad, pero, muy dóciles, desgraciadamente, el punto, que tienen negativo, es la, la, como se puede decir, que tienen muy adentro, la disquelección, me explico, claro, entonces, eso ya, delante de Dios, provoca, para mi ver, vómito, para mi ver, eso le provoca vómito, yo le decía, a una persona, que ora desconsoladamente, en las oraciones, este, le llame, y le digo, oye, te estoy esperando para cenar, y me dice, no puedo, porque está la consagración, espérate, que termine la consagración, y llego, y le digo, que no han entendido, que más oran por nason, los están pudriendo más, en la cárcel, dejen de orar, piden justicia, no, no lo hagan, porque más va a durar, en la cárcel, lleguenle, por favor, pero es que mira, no es la iglesia, son los de arriba, que no quieren, que se enteren, de la situación, es que ahí, hay un mecanismo, para hacerlo, hay un mecanismo, para que la gente, viva embobada, embobada, porque yo, fui embobada, lo digo, por experiencia, acuérdate, fueron 32 años, y meses, fue poco tiempo, no fueron 32 días, fueron 32, claro, es mucho, que fueron años, de cansancio, de lucha, de ir adelante, de hacerlo, yo tengo un video, que lo tengo, con Samuel, donde íbamos, en la góndola, y le dio el nombre, a mi hija, en aquella ocasión, le quitó el nombre, que yo le había puesto, y le puso, el nombre, que él quiso, y él me iba dando, ya palabras, fuertes, de que yo, iba a ser una mujer, de marfil, porque me necesitaba, de marfil, y ahora, en estos años, claro que me necesitaba, así, porque me tenía que utilizar, ¿me entiendes? Claro, que utilizar, claro que lo entendí, lo entendí hoy, la primera vez, que él llegó a Venecia, nos hincó, en la sala, y nos puso, una mano, a mi tele, y una mano, a mí, se hincó, y el papá, de Haciel Joaquín, Haciel Núñez, Ábalos, agarró, agarró, en mente, un cojín, y se lo puso a él, en sus rodillas, para que, sus rodillas, no picaran, mi piso, mi alfombra, entonces, lo puso, en el piso, los cojines, él se hincó, tomó, de la cabeza, a Miquele, y a mí, con la otra mano, nos presentó, a Dios, y le dijo, Señor, aquí te entrego, a Miquele, para que él, sea, el hombre, el cual va a llevar, en esta tierra italiana, el mensaje, de salvación, y vida, y llevarme, a mí, como apóstol, de que soy tuyo, y a Sarai, aquí te la consagro, para que ella trabaje, en todo lo que es, lo material, y para que ella, vaya adelante, en todo lo que es, lo material, ahora, que han pasado, treinta y dos años, y meses, digo, jodida, que me dio, jodida, que me dio, a mí, me dio, la verdad, me explicó, yo ahorita, fuera una mujer, pero bien rica, con todo lo que trabajé, y con todo lo que hice, es que esos trajecitos, no costaban dos pesos, esos trajes, no bajaban, de cinco mil euros, para arriba, tenía que pesar, cada traje, un kilo, ochocientos gramos, estúpido, Kazuki, aprende a hablar bien, y a explicar bien las cosas, las corbatas, tenían que ser de hilo, de seda, de Tailandia, porque ese tipo, de seda, es más fino, las camisas, tenían que pesar, trescientos diez gramos, verdad, Ana Montero, de Los Ángeles, California, verdad, otra vez, o sea, y todo tenía que ser combinado, los calzones, tenían que ir combinados, bien, de algodón, y el algodón, tenía que ser indonesiano, la camisa interna, tenía que ser indonesiana, porque el mejor cotón del mundo, es Indonesia, entonces, todo eso, yo me tuve que educar, yo tuve que aprender, para poder vestir al gran rey, me explicó, porque yo, yo, él, él siempre me decía, que porque yo era, tranquila, que me lavaba el coco, me explicó, y luego, decía que, 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 en aquel tiempo, había mujeres ricas, que vestían al Señor Jesucristo, y que en este tipo, y me lavaba el coco, me lavaba el coco, y yo, ahí como, trabajando, noche y día, y para, y un día, contaré, contaré, todas las anécdotas, de los trajes, no fueron fácil, y eso, Dios lo sabe, y digas lo que digas, Kazuki, de los trajes, Dios me es testigo, y ese Dios, que me está oyendo, va a ser la manera, que yo demuestre, que lo que digo, es verdad, porque lo digo, en el nombre, del gran Dios, de esta tierra, y de todo lo, ay, a ver, lo perdimos, la perdimos, hola, 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 qué fuerte, todo lo que estaba diciendo, increíble, revelador, a ver, Saray, hola Saray, y, debe haber sido, un problema de la batería, es lo más probable, sí, guau, totalmente revelador, todo lo que dice, hemos estado, súper concentrados, escuchando a Saray, cuánto, cuánto hay de nuevo, ¿no? Mucho de lo que ella, relata, de primera mano, no lo habíamos escuchado antes, y su mirada, su perspectiva, a ver, nuevamente, ahí Saray, a ver, Rafa, lo que pasa es que cada vez, que me entra una llamada, se me va el internet, ya agarré la onda, de esta situación del internet, este, es que me está llamando, mucha gente, me llama bastante, tengo un montón de mensajes, de gente que te está escuchando, me están pidiendo, que te cuente de ciertas cosas, me están pidiendo temas, Saray, de todas formas, de todas formas, vamos a, vamos, vos estás en una situación, descansando, en un lugar bonito, o sea, no queremos abusar de tu tiempo, ¿sí? Yo quiero que sepas eso, o sea, este, estamos muy agradecidos, con este encuentro, pero también estamos en el contexto, que vos estás en un momento de, de descanso, de vacaciones, mira, este, en unos 15 días, yo voy a estar en Turquía, por unas cosas de negocios, y después voy a bajar a Grecia, en Grecia, yo te quiero presentar, si se puede, a una familia, que, que, pues, que aquí me está insistiendo, que hable de ella, son mexicanos, pero se salieron de, del estado de Texas, me están diciendo, yo conozco al hijo, a la madre, que me está escribiendo, no la conozco, y que te manda saludos, muchos saludos, muchos saludos, por motivos de trabajo, bueno, te saludan, pues, y este, y pues, me llegan muchos mensajes, me están llegando llamadas, con los cuales, si contesto, pues, se me cae el internet, y no puedo, el punto es que, que bueno, hay mucho que contar, hay mucho que decir, pero yo quiero, acentuar, algo que me está molestando, y que, Héctor una vez me dijo, déjalos que ladren, y creo que tiene razón, mira, Kazuki, van varias veces, que a mi marido, lo llama, faldero, faldero, no, nahualón, creo, creo que esa es la frase, mandilón, mandilón, sí, mandilón, yo no comprendía muy bien la frase, le pregunté a un amigo de, de, de los ángeles, y me dijo, no, pues, esto quiere decir, entonces, este cretino, gran ostronzo, le llama mandilón a mi marido, y fíjate, que le estoy juntando, todas las frases, que habla en contra de él, y en contra de su hija Eva, y este, y como que lo estoy encendiendo, me entiendes, mira, cuando un marido es mandilón, tú le puedes decir, haz esto, haz lo otro, sabes cuántas veces le he dicho, habla, sal, cuenta tu historia, y él me dice que no, él quiere estar tranquilo, a él no le interesa, está bien, pero me respeta, me respeta, todo este tiempo, que estuvimos en el restaurante, estaba junto a mí, él estaba con su celular, y él estaba contigo, él me respeta, entonces, este estúpido de Kazuki, no tiene la inteligencia, y como es muy machista, no comprende, que los hombres en Europa, son muy diferentes, a ciertos hombres, del estilo de él, del calibre de él, mi marido no es que sea mandilón, mi marido es un gran hombre, porque respeta mi decisión, yo respeto su decisión, y él respeta la mía, yo quiero estar en esto, él me dijo, tú sabes las consecuencias, tú sabes lo que contiene, lo que va a traerte, adelante, si tú eres consciente, y tú quieres hacerlo, ve adelante, yo quiero vivir en paz, a mí no me molesten, pero, si como él le está llamando, mandilón, mi mandilón, yo le estoy haciendo, un resunto, de todas las veces, que lo está ofendiendo, para que un día, sin que yo lo mande, psicológicamente, se lo voy a mover, y le voy a decir, mira lo que están diciendo de ti, yo creo que es hora, de que cuentes tu historia, y cuando el señor, Miquel Sacabalín, salga a contar su historia, va a arder Troya, señores, porque ese día, sí que va a arder Troya, entonces, que no estén molestando, y que no estén fregando, a mi marido, porque ese día, va a arder Troya, de verdad, la policía, de Estados Unidos, no tienes idea, cuántas veces, le ha dicho, se puede ir a declarar, y Miquel le ha dicho, yo no quiero problemas, no me metan en problemas, yo no quiero saber nada, yo quiero olvidarme, que un día, fui ministro, de esto, basta, punto y basta, los años, que me quedan, quiero vivirlos bien, él estuvo enfermo, el desgraciado, dice que mi marido, está pidiendo dinero, y que hay hermanos, que le están mandando dinero, porque están, eso es una vil mentira, tú estás en mi Facebook, Judit, y tú sabes, todo lo que yo publico, tú crees que si yo o mi marido, pide dinero para él, vamos a estar, a la publicidad, que andamos de vacaciones, y que estamos bien, claro que no, que me diga, quién mi marido, le ha pedido dinero, que me diga, quién yo le he robado, 100 mil dólares, que me diga, es que tiene la boca, muy grande, pero señores, observen cuando él habla, cuando Kazuki habla, él está observando, observando una televisión, la cual, el otro monigote de Asiel, le está escribiendo, lo que debe decir, él se la vive, leyendo los guiones, y dice que la iglesia, y el consejo, no tiene nada que ver, en lo que él habla, que lo habla, por su propia voluntad, es mentira, porque atrás de la pantalla, porque yo tengo, todas las capturas, es la oficina, de Nazón, porque yo entré, varias veces, en las oficinas generales, y esa mesa, que se ve alrededor de él, es la mesa, donde se sentaba, el consejo de obispos, con él, así que no me vengas, a mí con, con tonterías, Kazuki, que yo sé bien, para quién trabajas, un hombre, que tiene un programa, en la mañana, y otro en la tarde, lo tiene que preparar, y para prepararlo, significa, que no trabaja, porque trabaja, para el consejo, ¿me explico? Claro, es lo que yo digo, ¿cómo hacen? No, perdíame, no tiras a mí, porque yo sé, cómo funciona allí, las cosas, porque mira, hay gente, que te la cuenta, hay gente, que te dice, ¿sabes qué amiga? Ahorita está, en el consejo, fulano de tal, sultano de tal, y la guardia, termina a esta hora, ¿sabes qué amiga? El domingo, lo van a visitar, de las dos, a las cuatro, y a mí, ¿qué? ¿y a mí qué me importa? Dilo al mundo, sal tú a hablar, ¿me entiendes? Y te están picoteando, ¿sabes por qué? Porque no son capaces, de hablar, y como yo, sí soy capaz, de hablar, entonces, quieren que yo cuente, y me han contado, cosas más fuertes, pero no las voy a decir, que salgan ellas, y que las cuenten, porque son gente, cobarde, hipócrita, que está dentro de la iglesia, en medio de los hermanos, de los hermanos fuertes, y no quieren decir las cosas, no lo dicen, entonces, te quieren utilizar, para que tú las digas, y no, conmigo no van a jugar, y la otra, que quiero decir, por favor, si me lo permites, Rafael, que sea bien claro, señores, yo no estoy, con ningún bando, yo soy Sarai, Cavalino, Sarai Luna, como me quieran llamar, yo no bato, ni para uno, ni para el otro bando, yo voy al punto, y mi punto, es, descubrir, quién es, la luz, del mundo, así tiene que ser, descubrir, lo que se está haciendo, lo que está oculto, lo que no quieren que se sepa, que sucede en Europa, así que yo no estoy, para ninguno, y tú, estúpido Kazuki, y así el, batallón cibermético, mañana, no te empieces, a burlar de Héctor, ni te empieces, a burlar, de Rafa, porque yo, ya lo aclaré, yo, yo soy Sarai, yo no pertenezco, a nadie, yo he salido, de unas ataduras, que se llaman, en secta, la luz del mundo, y yo no me ato, ni a nadie, ni a ningún, otra organización, ni a ningún grupo, yo soy libre, y libre quiero ser, punto. Muy bien, Salim, muy bien, realmente, has venido, abriste una caja, de Pandora, y es por eso, la cúpula, tiene tanto miedo, y ha enviado, todos estos personajes, para atacarte, me refiero, a esto, eso es lo que ha pasado, abriste una caja de Pandora, y ha salido, muchas cosas, que son, muy reveladoras, Sarai, que hasta la fecha, nunca la habíamos escuchado, de primera mano, así que, yo te agradezco, este, que nos la compartas, y primero, que también tomaste, la decisión correcta, que hablaste con autoridades, este, con el FBI, y eso es, ese es el camino correcto, y además, yo también me quedo tranquilo, de que, saber que tenés protección, de que saben las autoridades, de tu nombre, de tu historia, y eso es fundamental, eso es lo más importante, Sarai, así que, muchas gracias, sí, Sarai, tal, que les llamen, a los muchachos, de Venecia, Italia, a los obreros, y que les pregunten, con quién estoy conectada, con la policía, de Venecia, quiénes me han ayudado, a toda la documentación, quiénes son amigos, que me han protegido, por muchos años, es de la policía, los muchachos, saben que yo tengo conectes, ellos saben, Rafa, yo, para hacerme ciudadana, italiana, tenía que pasar, un proceso, muy difícil, por los años, en los cuales, yo llegué, y a mí, la policía, me ayudó, me guió, conforme a la ley, y rápido, estar ahí, qué bueno, así, con mi negocio, está protegido, cualquier, ya mandé a poner, telecámaras, ya tengo, todo coordinado, yo desde mi teléfono, sé lo que está pasando, alrededor, y fíjate, junto a mí, está la casa pastoral, del hermano, el ministro, que se encuentra, en Venecia, el que merece, mis respetos, él y su familia, y los jóvenes, que tiene como obreros, porque repito, todo y cada uno, de los jóvenes, del batallón, que se encuentran, en Europa, sobre todo, en Italia, que los conozco más, merecen mis respetos, porque estos jóvenes, trabajan, demasiado, tienen años, que no vienen a ver, a sus familias, jóvenes, que no tienen documentación, jóvenes, que no tienen papeles, que para salir a la esquina, les da miedo, porque la policía, les puede llegar, jóvenes, que han sufrido, hambre, que no tenían, una recámara, para ellos, un pedacito, de cama, para dormir, jóvenes, que dormían, apilados, en Bélgica, y que dormían, en por tierra, todos apilados, yo lo vi, yo lo viví, las muchachas, de Holanda, que ya no hay nada, porque se cayeron, porque se cansaron, hay mucho, que decir, hermano, de la luz del mundo, abre tus ojos, date cuenta, de toda esta situación, en los batallones, muchos de ustedes, lo están pasando mal, lo han pasado mal, pero viven, bajo una condición, de que tienen, que tener fe, que el que todo, lo paga, es el Señor, de que no, puedes hacer, entristecer, al santo, siervo del Señor, y ahí, te lavan el coco, como me lo lavaron, a mí, por 32 años y meses, y no se vale, no se vale, despierten, son jóvenes, vivan la vida, hay señoritas, señoritas, que hablaron conmigo, que en sus trabajos, los tristes, viejos italianos, trataron de abusarlas, de que les tocaban, las pompis, de que les tocaban, las piernas, muchachas, que han sufrido, y no dicen nada, a sus padres, para no entristecerlos, ¿por qué? Porque todo lo que vivan allá, se tienen que quedar calladas, jóvenes, que van a limpiar, los baños, las viejitas, que se hacen pipí, popó, porque van, a eso, porque son señoritas, que no están preparadas, para una etiqueta, de un trabajo, de mejor calidad, porque solamente, pueden ir a limpiar, la anciana, o limpiar pisos, yo sé, yo lo viví, yo vengo de ahí, yo nací con ellos, yo lo sé, a mí, Kazuki, no me espantas, tú me haces, lo que los presos, le hacen a Bukele, nada, tú no me haces nada, ok, y más hablas, más preparo material, pero acuérdate, Kazuki, estás metiendo en broncas, al ministro, al hermano, al presidente, de la asociación religiosa, de Italia, porque con él, la policía, va a llegar, porque tú, me estás molestando, a nombre de la asociación, y aunque digas, que no es cierto, por eso, te dieron órdenes, de quitar tu programa, mucho de Kazuki, asiático Kazuki, y meterte en Santiago, por la lucha, de la elección, porque todo esto, está estudiado, y preparado, tú crees, que yo no lo sé, estás, pero bien penitente, Kazuki, yo sé, eso y más, el día, señor Kazuki, que tú no le hagas más, que ya no le sirvas, al consejo ese día, te dan una patada, en el trasero, y te tiran a la basura, y te vas a quedar, con muchas broncas, porque te estás buscando, solamente odio, entre la gente, mucho cuidado, piensa lo Kazuki, tú me conoces, en persona, tú me has visto, tú has convivido, conmigo, tú has hablado, conmigo, y tú conociste, a mi hija, y acuérdate, que te fascinaba, mi hija, no te hagas pendejo, ok, porque ya me sacaste, lo de la madre, cuando a mí, me tocan, a mis hijos, vos, yo me vuelvo una bestia, me entiendes, yo me vuelvo una bestia, Rafael, perdóname, yo sé que una gran señora, no debe hablar francés, pero, pero a veces te sale, a veces te sale, eres una madre, es entendible, es entendible, es que me sale, es que yo me acuerdo, cuando Kazuki, andaba de la ambiscón, con mi hija, yo me acuerdo, o sea, no, triste viejo, maldito, o sea, no, ya, mira, el saber, cuando me contaron la historia, de la niña, que violó, ya me puso mal, ya me puso mal, ojalá, y esa hermana, esa mujer, bueno, no era, no es hermana, ojalá y hable, pero, pues, por ahí hay una historia, que parece ser, que hay dinero de por medio, entonces, esa parte, hay que verificarla, para contarla, sí, sí, así es, y bueno, por último, señores, yo no pertenezco, a ningún bando, sus broncas, son sus broncas, mi vida, es mi vida, mi meta, es mi meta, a mí las broncas, ustedes, a mí, no me interesan, son muy sus broncas, yo no pertenezco, ni a Héctor Vera, y no pertenezco, ni a Rafael, ni a Judit, ni a nadie, ni respetos, a todos ustedes, de verdad, mis respetos, por el activismo, que están haciendo, y nada más, no, yo no, yo del resto, a mí no me interesa, me explico, y creo, el estar peleando, entre dos grupos, nada más alimentamos, el gusto, de los de enfrente, así que, seamos más conscientes, y seamos más inteligentes, no vale la pena, no vale la pena, porque aquellos, se gozan, y lo disfrutan, tú sí, para qué, para qué, no vale la pena, así es, muy bien, muy bien, Saray, pues me da mucho gusto, vuelvo a reiterar, les mando, muchos saludos, pues, muchos saludos, repito, al señor Mopar, si me está escuchando, al Big Big, me encanta, me fascinas, andaba caminando, y yo me reía, me caía de risa, no sabes, y llevaba yo, unas amigas conmigo, no les podía decir, porque tú, era la esposa del diácono, ¿me entiendes? pero, nada más, veían que yo, me reía demasiado, y decían, ¿qué tienes? ¿qué pasa? no sé, porque llevaba mis auriculares, y no, hombre, de verdad, Big Big, te sacaste goles conmigo, y bueno, mucho, mis respetos al señor Mopar, lo vuelvo a repetir, lo admiro, lo respeto, y al señor, el pastor que murió, Gamalier, mi Gamalier, mi reconocimiento, y mi respeto, hacia, a donde quiera que usted esté, el alto Dios, lo tenga en consideración, lo que usted trató, de hacernos entender, y de abrir nuestros ojos, el Dios que todo lo puede, y que todo perdona, y que todo hace, y hace su santa voluntad, él sabrá, qué galardón regalarle, por lo que usted hizo, por la obra que usted hizo, porque él abrió los ojos, a mucha gente, a mucha gente, ahorita estoy tratando, de intentar, de que mi marido lo escuche, porque miren muchachos, mi marido no escucha a nadie, mi marido se la vive, en el gimnasio, en el trabajo, con su familia, y en sus oraciones, nosotros hacemos oraciones, todos los días, y tratamos de estar, en comunión con Dios, y no hacerle daño a nadie, la única que anda aquí, en los líos soy yo, y me entiendes, él dice, tú sabrás lo que haces, basta, que a mí no me metas, yo quiero vivir tranquilo, ahorita se dio la huella vuelta, y le dije, déjame, porque voy a estar un ratito, aquí con ellos, y él dijo, yo me voy a dormir, adiós, y la llevamos súper bien, ¿me entiendes? Qué bueno, qué bueno, así es. Muy bien. Pues, le mando un fuerte abrazo, a tu audiencia. Uy, han estado acá, súper atentos. Sí, y espero en Dios, que nadie se enoje, con esta entrevista, y, y que les quede bien claro, a todos, yo busqué un sueño, durante, el COVID, y lo logré, y ese sueño, se llama libertad. Le pedí a Dios, que me hiciera libre, soy libre, no me quiero atar, a nadie, ni a nada, solamente, estoy atada, a Dios, y para que Dios, me perdone, por toda la mentira, que por 32 años, anduve predicando, yo sé, que Dios, me va a perdonar, pidiendo perdón, a toda la gente, y diciendo realmente, en que yo mentía, y en que yo engañaba, y como es esto, diciendo, que la luz del mundo, es una mentira, una vil mentira, y con esto cierro. muy bien, acá, este, Jack me dice, que te diga, molto grazie, y será ahí, bonanote, ¿está bien dicho? No escuché lo de Jack, a ver Jack, ¿cómo que está, que te pagan 100 dólares, cada vez que estás? ¿Cómo es eso, Jack? Esto no es real. Me voy muy sentida, porque el señor Padilla, no me saludó, ¿eh? ¿Sí te saludó? ¿Ah, sí? Es que yo no lo oí. En el chat están. Ok, es que yo no veo, no veo. Todos te han saludado en el chat, Moisés. Todo el mundo te está saludando. Perdón, pero yo no puedo ver, porque aparte que estoy en una zona, que está llena de moscos, ando con un vestido amarillo, notes el vestido, por favor, porque me llevaron. Oye, qué bonito. A un restaurante muy caro, en la playa, pues me tuve que poner un vestido de seda, y aunque me trae malos recuerdos vestirme de largo, pero esta ocasión me tuve que poner. Lo amerita. Por los moscos, y lo meritaba, entonces, pues, bueno, y también porque me iba a presentar ante tu programa. Ay, qué linda. Muchas gracias. Y este, por el respeto que se merece la audiencia, ¿verdad? Es el respeto. Ayer también me puse otro vestido, pero nadie me dijo nada, pero es el respeto que yo creo a la audiencia de Héctor. Y, y bueno, mi Dios los bendiga, mi Dios sea con ustedes. Y cuando vamos a dormir, dormimos tranquilos y en paz, mientras los cretinos están meditando, ¿qué vamos a decir? Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y se despiertan pensando en mí, piensa cuánto soy importante para ellos, piensan mucho en mí. Yo duermo y yo duermo. Saraí, ahí te envío un mensaje, Moisés, dice, regresa pronto, Saraí, tu testimonio es muy inspirador. Y también ha dicho que todo lo que vos has hablado va a servir de mucha inspiración para el cuerpo ministerial. Sí, 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 sí. Ojo, en el cuerpo ministerial hay hermanos de gran valor, hay hermanos muy sinceros y hay hermanos que sufren la pobreza material y aún espiritual porque yo la viví. Cuando yo empecé en Italia no había nadie, nadie. La iglesia más cercana estaba a 12 mil kilómetros, que era la iglesia de Barcelona. El hermano Juan Francisco Aguilera era aquel que nos traía agua desde Barcelona hasta Venecia. Y lo digo en una forma espiritual porque con todo el sacrificio de su propio dinero venía con algún otro compañero. Pero yo tengo muy presente al hermano Juan Francisco porque él vio mucho por nosotros para ayudarnos a crecer. Entonces como lo hizo de buena fe, creo que es merecido decir que Dios se lo pague. Pero yo no sabía que todo esto era una mentira. Y pues ni modo. Ni modo. Ok. Entonces pues yo te mando saludos a Padilla. No sé si me ve, pero le mando saludos. sí. Besos, abrazos y todo. Te está viendo. Sí, sí. Y mañana seguramente van a empezar con su teatrito de que yo me vine con ustedes. No, 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 no. No, no me hagas caso. Me vale el gorro lo que digan. Como dijo un gran sabio, ellos son un polvito de tierra que eran creo que 200 en conexión con el Kazuki. Y yo voy a llegar en el mundo entero porque lo que se viene es fuerte. Y no estoy hablando, no estoy hablando de una cosa que acaba de pasar, sino la que viene después. Así que, por mi Kazuki, di que esta fui la amante de tu santo apóstol. Me vale gorro lo que digas. No me interesa. Ok. Bueno, señores, que pasen buenas noches. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Caray, nos podés saludar en italiano, Saray, al público. ¿No te despediste en italiano? Sí, ma, cierto. Ve, que la paz y la gracia de Dios sea con tutti voi. Sono molto, molto contenta de ser estático en voi. Y espero tanto en el Signore, que Dios ci ayude, que Dios ci benediga. Y soprattutto que esto, tutta questa situazione finisca presto, anche se yo pienso que finirá en el tempo que el Signore vorrá. No sappiamo quanto, però, che si faccia la volontà del Signore, non la nostra. Quise dar a entender che questa lucha, non sappiamo quanto va a durare, credo che va a durare bastante, però che sia il tempo che Dio sia, e che Dio sia con noi, perché mi fe hacia Dio sigue adelante, mi fe in Cristo, mi salvador va adelante, però la fe infundada per una secta che mi impuso di servire a un, a una elezione che non existe, a esa, bendito sia Dio, già non sirvo. Dio mi ha abierto i occhi e mi ha detto, tenli ben abierti per che non volvii a caer e non ti volvii a equivocare. Perché la prima è perdonabile, la seconda già non. Me explico? Muy bene. Muy bonito mensaje. Un abrazo enorme, Sarai. Un bacione y ciao, ciao. Ciao, ciao, bendiciones. Adios. Hasta luego, bye. Hasta luego, bye. Un besito, bye. Bueno. Wow. Uf, qué revelaciones, no Rafa? Sí, qué fuerte, qué fuerte ha sido el ritmo de este podcast y ha venido con todo un aire nuevo de, no solamente de la historia para contar, yo siempre pienso en esto que, a ver, que podemos contar los sobrevivientes de la luz del mundo, no hace falta agregarle absolutamente nada, porque es tan desgarrador lo que se vive allá adentro de la luz del mundo, lo que han vivido, el cuerpo ministerial, los batallones, es tan desgarrador que, por el solo hecho de contarlo tal cual es, a uno le, te llega lo más sensible del corazón. Y todo lo que genera, todo lo que va tocando esta cúpula con su adoctrinamiento, y lo hemos escuchado aquí de las palabras de Sarai, que de primera mano nos ha narrado todos estos hechos. Y ella ha venido con un aire nuevo, sí, que parecía que ya estaba todo dicho, pero no. Como dice una canción de la luz del mundo, no se ha dicho aún ni la mitad, pareciera que fuera así. Con lo poco que nos ha podido contar, sí, Sarai, en este podcast ya de dos horas, y ha sido todo tan estremecedor, tan nuevo, sí, en algunos aspectos, tan revelador, este, pareciera una historia de nunca acabar, este, de un dolor que tiene que quedar expuesto, que se tiene que contar, que el público tiene que saber, que las autoridades tienen que saber. Entonces, en buena hora y bienvenido sea este tipo de historias, este, de estas personas valientes como Sarai, sea en este canal o sea en cualquier otro canal, sí, lo importante es que estas historias que tienen la fuerza de la verdad se sepan, se viralicen, se den a conocer y qué mejor, por supuesto, que sea a través de un documental, si así tiene que ser. Bueno, eso ya se sabe, pues ya se ha dicho en todos los canales, este, que va a haber un documental y va a estar ahí, Sarai, qué mejor, qué mejor manera, ¿no? Porque los canales de YouTube tenemos cierta limitación, vamos a un público muy específico, pero un documental trasciende y llegan miles de personas. Así que, qué importante, yo estoy muy contento, primero, agradecer públicamente a Sarai, agradecer el enfoque que tiene del cariño al miembro del banca, del respeto, el cariño al miembro de banca, del cariño y la empatía, ¿no?, de ponerse en el pie, en los zapatos de algunas, no vamos a hablar de todos, pero de algunos miembros del cuerpo ministerial, ¿sí?, que obran de buena fe, pero que no saben qué hacer y que tardan en tomar esa decisión de abrir los ojos o de tomar una decisión de salirse, pero, este, así que me parece a mí que suma muchísimo la aparición de Sarai Caballín a toda esta lucha de los activistas, de los sobrevivientes y, si bien, yo no miro el canal de Kazuki, porque realmente no tengo tiempo y, este, pero todo esto que sucede ahora lo entiendo porque, o sea, lo ha expresado Sarai, este, todos estos ataques que ha tenido y, lógico, era obvio que le iban a atacar porque quieren desgastarla psicológicamente, quieren desacreditarla, obvio que lo quieren hacer si es una persona que viene con esa fuerza, pero, a la vez, a ver, con toda la fuerza de la verdad, con su historia, con lo que sabe, pero se van a encontrar con una persona con mucho ímpetu y con una fortaleza y con un temple que hoy lo pudimos ver, Judit. Así que, bueno, esa es la reflexión que yo puedo hacer, te escuchamos y ya para ir cerrando este podcast. Pues no hay, no hay mucho que decir, Rafa, pero, pues, vemos a Sarai, una mujer fuerte, una mujer decidida a hablar la verdad, lo que ella vivió, lo que ella experimentó siendo la esposa de un ministro y siendo de la pionera, ¿no? En los pioneros en Italia, en Europa. Entonces, pues, yo lo único que puedo decir es que, qué bueno, qué bueno, ojalá fuera, ojalá, de verdad, y yo creo que sí son muchos ya los ministros, Rafa, que están ya con un pie afuera y un pie adentro y, pues, que bueno, a mí me da mucho gusto que haya estado y también públicamente le quiero agradecer a Sarai que vino a acompañarnos y sin duda, y sin duda, yo creo que, pues, estamos viendo, estamos viendo ya como una evolución también, Rafa, a lo que es la lucha con el nuevo cargo que tiene ahora la, pues, la secta, ¿no?, de el caso federal que se anunció el día lunes y, pues, vamos para adelante. Yo creo, yo creo que, pues, sin duda, sin duda, sabían ellos que Sarai era una persona potencialmente, pues, de lo que vivió, de lo que ella experimentó y, pues, que bueno, a mí me da mucho gusto y enhorabuena, ¿no? Ha sido todo muy positivo. Sí, sí, sí. Y agradecerte yo, Judit, este, particularmente agradecerte a vos por acompañarme aquí en el panel para estar junto a Sarai, este, muchas gracias Judit por, por esta compañía, o sea, porque la verdad es lo que yo te decía más temprano a vos, a Moisés, a Jack, yo, la verdad, para mí este tipo, a ver, desde septiembre que volví a fines de septiembre desde el documental de Netflix, yo nunca más hice entrevistas. Si ustedes revisan para atrás, solamente he salido en vivo con Jack, este, haciendo reflexiones y dando noticias y solamente hemos tenido encuentros con, con Moisés y con Judit, pero yo no hice más entrevistas. Para mí, las entrevistas son de muchísima responsabilidad y para mí salir hoy era, este, de muchísima responsabilidad para saber qué preguntar y cómo interactuar con la persona que viene con mucho amor para compartir su historia y a veces cargadas, a veces no, siempre cargada de dolor. Entonces, este, para mí es de mucha responsabilidad porque hay un público detrás que nos ve que vive en situaciones duras, ¿sí? Personas que sufren, que lloran, la destrucción de familias, ¿sí? Este, la, la, cómo decirte, este, que un matrimonio se divorcie, ¿sí? O que hijos ya te dejen de hablar o cuestiones así y hay mucho dolor. Entonces, este, es muy importante que queden expuestas las verdades para que hayan más herramientas para que la gente tome la decisión de que, de realmente a qué tipo de institución estoy yendo y qué tipo de lavado de cerebro me están haciendo desde la cúpula, que eso quede expuesto y ese es el objetivo. Y entonces, para mí, este, es de mucha responsabilidad de estar aquí y hacer este tipo de programas. Y así que muchas gracias, Judit, por haberme acompañado en el panel. Y, bueno, yo te despido y dándote un abrazo enorme, agradecerte y hasta la próxima. Te escuchamos, Judit, y tenés la oportunidad para saludar al público. Dale. Sí, nos vemos. Bueno, pues, un saludo a toda la gente que, que siempre nos escucha y quiero mandarle un, un, este, un gran, un gran saludo a una persona de San Diego. Ojalá, de verdad, que, que, que ese, ese dolor que tiene ahorita, solo quiero decirle que mucha fortaleza, cada uno vivió sus experiencias y a todo, a todas las personas que están atrapadas, porque siempre lo digo, Rafa, hay personas que están atrapadas y no pueden salir, pues, que los amamos, los amamos y, y va a llegar el día en que, sean más, 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 este, personas importantes de, 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 de la, de la iglesia, que vengan a dar sus experiencias para que de alguna forma su testimonio les ayude, como es el caso de Sarai, que, que, que vino a darnos esas, hoy, yo creo que me, se me revolvió hasta el estómago de, de, escuchar todo, todo, ¿no? Lo que, pensando que estábamos en la iglesia verdadera y que era una, que era una grande bendición servir a un Joaquín o, o, o estar, eh, teniendo esa, esas bendiciones que ahora, como, como lo vemos, pues, fue una gran mentira, ¿no? Y un gran defraude. Entonces, eh, pues, nada más, fortaleza, aquí estamos y creo que vamos para, para largo, ¿no? Y, pues, muchas, muchas, que pasen un hermoso, un hermoso fin de semana y, pues, yo creo que regresamos pronto, Rafa, porque hay muchos temas que tocar. Bueno, muy bien. Bueno, un abrazo grande, nos vemos. Igualmente. Hasta prontito, Jodid. Bye. Adiós. Bueno, yo me despido de todos ustedes. Gracias por acompañarnos y decirles que, eh, bueno, que primero que den like a este podcast si te gustó y si todavía no se han suscrito al canal, los invito para que se suscriban. Y, yo me despido de todos ustedes, por supuesto, primero agradeciéndoles. Les cuento que aquí van a ser las 2 de la mañana. Es la diferencia que tenemos horaria. Este, pero estoy muy contento de que hayamos podido llevar a cabo este encuentro y que sea todo para dejar herramientas para las personas, para su reflexión, para su toma de decisiones y eso, eso es lo más importante, ¿sí? Me despido de todos ustedes diciéndoles, como siempre, basta luz al mundo de violar los derechos de la infancia y la adolescencia. Basta luz al mundo y violar los derechos humanos. Hasta la próxima. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Búsquenme, me encontrarán Búsquenme, me encontrarán Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad, de la libertad.